MÚSICA Señoras y bienvenidos a un nuevo Cultura Geek, ¿cómo les va? Mi nombre es Augusto Fino, quiero preci, estoy rodeado de gente impresionante, los número uno en cada una de sus cosas, por ejemplo está con nosotros la gran Chere, ¿cómo le va Chere? Uy, le pegué el montón. ¿Cómo estás Augusto? Bien, bien, domingo tranquilo, así que acá lista para darle un poco a programa. Me parece, muy bien. Después analizamos tu cuarto, ¿estás con calentadorcito al lado de la izquierda? Sí, pero está desenchufado porque si no viene PEC, que es la compañía de eléctrica acá de Córdoba, y me vacuno y no contra el COVID. Está muy bien, está muy bien. También está con nosotros en directo desde el norte del planeta, el señor Jorge Abreu, ¿cómo le va Jorge? ¿Cómo están? ¿Qué se le cuenta acá festejando la Copa América a 10.000 kilómetros de distancia? Yo voy a anotarlo, lo voy a decir, ¿tenés puesta una camiseta de un torneo que ganó Vélez? Sí. ¿Viste cómo se ve? ¡Muy buena remera, chabón! Y hasta te puedo decir... Es la entrada del Vélez, del Vélez Milan de Japón. Impresionante esa remera. ¿Qué decías, Perrito? Que te puedo decir la marca de esa remera. ¿Cuál es la marca de esa remera? ¿Puede ser que sea wing? Sí, creo que sí. Impresionante. Porque hacen todas remeras así, con las entradas y cosas muy buenas. Vamos a presentar también al señor Besomaruga. ¿Cómo le va, Besomaruga? ¿Cómo le va? ¿Le podemos contar a la gente qué pasó? ¿Por qué llegó tarde el programa de hoy? Sí, no tengo ningún problema. Decidimos salir a pasear al perro a la plaza para que estire las patas. Y nos olvidamos la llave, así que nos quedamos afuera encerrados. Sí, pobrecito. ¿No sería el revés, encerrado? ¿No es cuando estás entre cuatro paredes? Si estás afuera, ¿no sería quedarse afuera? ¿Tiene razón el doctor Okelfo? Ense abierto. Pero si estoy adentro del edificio, estoy encerrado adentro del edificio. Pero estoy libre afuera de mi departamento. No estás encerrado, entonces. Literalmente tenés el mundo entero para recorrer. Menos tu casa. El encierro está en tu mente. Estás como esa gente que protestaba en el obelisco porque no le dejaban salir afuera. Sí, claro. También está con nosotros el gran Emi Martínez. ¿Cómo le va, Emilio? ¿Cómo está? No, así tampoco. Pará. Ahí está. Ahora sí. Porque pega. Muy bien. Sí, si bien festejé anoche también por la Copa América, hoy me tocó una excepción porque, nada, jugué el Clash, que es el torneo de League of Legends, y perdimos la final. Así que... No. Estoy deprimido. Hoy estoy sad. Tremendo. Además, si jugaste League of Legends toda la tarde, tenés un nivel de estrés arriba y odio que... Es bien picante hoy. No, no, no. Si no puedes quitar con nosotros. Está en modo tóxico. En modo tóxico. Completamente. También desde los Estados Unidos, Norteamérica, California, el ya, señor, con entrada prohibida a In and Out, el gran Okelfo. ¿Cómo le va? Acá, acá. Demoliendo las pocas hamburguesas que quedan. Chabón, increíble, increíble. Yo también ayer vi el partido, la pasé bárbaro. Encima hoy también vi a Italia. Lo único que falta es que gane Boquita. Fua el Diego, no puede ser. ¿Qué manera de pasar, David? Muy bien. Hoy escuché una persona que hizo un comentario, vamos a hablar de cultura fútbol, parece, y dijeron, todos hablando de que el Diego ganó la copa y nadie dice que era Mufa, porque se murió y Argentina ganó. Lo primero que jugó lo ganó después que se murió. Me dolió. Era una cuestión terrenal. No es que era Mufa, sino que no tenía el suficiente poder atrapado en un cuerpo de carne y hueso. ¿Cómo va a ser Mufa? No puede ser. Claro, claro. Además, si vamos a hablar de Mufa, la otra persona que se murió es cierto expresidente riojano, que es el primer... Eso sí era Mufa, en serio. Ahí está. Es el que se muere y Argentina gana. Y no lo digas, no hablemos de eso acá. No, no, hombre, pues se cae la cruz. Porque ya no se me vienen a caer cosas. Tenemos un programa con un montón de cosas. Fue una semana movidita porque vamos a tener dos mini-reviews. Una es una preview del Fórmula 1 2021, el modo Breaking Point. Y vamos a tener también lo nuevo de Sims, de la mano de Chery. Pero también tenemos dos temas Kenshis. Hay dos temas muy Kenshis. Uno es la Switch OLED. Es algo que ya tenemos confirmación, video. Vamos a debatir un poquito, a contar en detalle es lo que ya se vio. Yo hubo gente que la probó. Y también vamos a hablar de que al parecer lo que le criticamos más fuerte al Assassin's Creed Valhalla es lo que va a hacer Ubisoft por completo en el próximo juego. Entonces, vamos a hablar de eso. Vamos a hablar, la verdad, bastante. Tenemos un tema muy lindo también que es What If. Vamos a hablar de esta nueva serie que llega el 11 de agosto a Disney+. Ahí está. Y este... Uy, se fresó, Jorge. Jorge, ¿qué pasó? ¿Estás bien? No, no. No, está quieto. ¿Sabés qué? Me quedé pensando... Una tontería. Me quedé pensando en si Maradona ganó la Copa América y creo que no. No, no. Ganó el Mundial igual. ¿Qué más querés? No robó el Mundial. Pero no me acuerdo qué pasó en el 93. Él no jugaba en el 93. Nací yo. Fue cuando no lo convocaron. Fue cuando no lo convocaron y él se entrenó aparte para en el 94. Y era el Mundial. Él después de la Copa América vuelve solo en el partido contra Australia, chicos. Para jugar el repechaje para ir al Mundial. ¿Se acuerdan? Por eso él no lo había convocado porque ya es como que decían, bueno, se acaba, basta de Maradona, vamos con otros jugadores. Y él se queda entrenando solo, que se queda entrenando creo que en un pueblo, una cosa así, medio Rocky. Sí, sí me acuerdo de los videos. Fue para el partido repechaje y después jugó el Mundial. Muy bien, señores, vamos a arrancar este programa. ¿A dónde nos vamos a ir? ¿A dónde nos vamos? ¿A dónde? A las noticias de la semana. ¡Hola, Moto! Seguimos en Cultura Geek. Estamos hablando del emoji de Cultura Geek. Lo podés desbloquear en nuestro twitch.tv barra Cultura Geek. Hay mucha gente en este momento conectada a twitch.tv barra Cultura Geek. Si nos estás viendo en Flow o nos estás viendo en YouTube, copate y vení todos los domingos a Twitch a las 9 de la noche. Hacemos el programa entero y después tenemos martes, miércoles, jueves y viernes también programas más cortitos con temáticas. Por ejemplo, el miércoles es de cine, el viernes es, no sabemos qué es todavía. Libre. Híbrido. Es como pileta libre. Sí. Hacé lo que quieras. En la hora libre. ¿Viste cuando faltaba el profesor? Eso es el viernes. Sí. Sí. Y bueno, tenemos muchas cosas más. Igualmente arrancamos ahora sí con las noticias de la semana y si quieren, nos metemos ya directo así en la bosta de vaca porque vamos a hablar de la Switch OLED. Este nuevo equipo que se presentó, donde pudimos ver, bueno, que no era una Switch 2 o por lo menos todavía no es una Switch Pro. Yo diría todavía. OLED, 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 hola. Yo también tengo un chiste muy malo. Sí, sí, sí. A ver, cuál, 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 cuál. Kira, ol, 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 ol. Muy bueno. Está muy bien. Hoy la gente de Nintendo haciéndonos un OLED. Exactamente. Claro. Después de este embate de patetismo, les puedo contar que efectivamente Nintendo va a lanzar una nueva versión de la Switch que en este momento ya supera en ventas al PlayStation 3 y es la séptima consola más vendida de todos los tiempos, sin que parezca que su ciclo está a punto de terminar ni nada que se le parezca. La consola viene muy bien a nivel ventas y para empujar un poco eso, lo que quieren corregir es la pantalla, pero sin hacer un cambio radical en el diseño. Esta nueva versión, que se llama Nintendo Switch OLED, va a tener un dock nuevo que va a ser un poco más redondeado, un poco más bonito, va a tener un par de tonos en blanco y el gran cambio que va a tener es en la pantalla. Para empezar, se van a reducir los bordes, que es algo que a uno le parece tonto, pero el que tenga una Switch en su casa, en este momento, que la agarre, que la mire y que piense cuántos centímetros de reborde tiene esa consola. Mucho, espera. Es una bestialidad. Cuando decís que le sobran centímetros. Sí, sí, sí. No cualquiera puede decir eso. No, digo que si... Le sobran y no los aprovecha. Exactamente. Digo que sin tener que alterar el cuerpo de la consola, le pueden sacar centímetros al borde y dejar una cosa mucho más grande y placentera. Ahora sí hay un chiste, por favor. No podemos hacer los chistes que queremos hacer porque nos censuran, así que no los vamos a hacer. Sí, no los hagan. Esta nueva Switch OLED tiene una cosita más también, que tiene un nuevo pie. El error o diseño más grande que tenía la Switch era esa patita que te dejaba dejarla en modo escritorio. Que era la tapa de la memoria que se dé al mismo tiempo. Es una cosa rarísima. Y ahora no, ahora es todo un pie completo con varias posiciones aparte. Eso lo han mejorado bastante. Pero el hardware interno de la consola es exactamente el mismo. Ni aceptable. Eso es lo más raro. No, no, en realidad a mí me parece perfecto. No, la consola tiene que... De última, si lo hubieran mejorado, te hubiera hecho un cuello de botella con los juegos nuevos que no lo podrías realmente aprovechar. Entonces, hasta que no haya un salto de generación, la verdad que no hay ningún apuro para modificar el hardware. No, al margen de que no concuerdo con eso, porque prueba de ello es la generación de la 3DS y después cómo fue evolucionando las XL a las New 3DS. Yo tengo una New 3DS y me parece fantástica. Y no mató a los juegos de 3DS, de hecho los mejoró. Pero a mí me parece aberrante que no tenga una ligera mejora ni nada. Porque por lo menos acá, la versión OLED sale en dólares canadienses, sale 450 dólares canadienses y una Xbox Series S sale 420. O sea, me puedo comprar una Xbox Series S y me sobran 30 dólares para comprar un juego en vez de recambiar mi Switch por una OLED. Como que no veo el negocio por ese lado. Pero es que esta consola no está hecha para que el que ya tiene una Switch salga a comprar su nueva. Esos usuarios tienen que esperar o a la próxima generación o a la eventual reversión que sí tenga todo lo que ustedes piden. Esto no es una versión para que la salgas a comprar ahora ni nada que se le parezca. Lo raro de toda la cuestión es que sí, que es más cara que la versión que está actualmente del mercado. Y eso es algo bastante molesto porque no está claro si esta nueva versión viene a reemplazar en el mercado la versión que ya existe o si van a convivir las dos en paralelo. Tipo, como decir, no sé, quiero comprarme el último iPhone, pero quiero que tenga 64 de memoria 128 o 256. Da la sensación como que quisiera hacer una cosa con varias versiones de la Switch dependiendo de cuánto quieras pagar y para eso es necesario saber si la versión base de la Switch va a seguir existiendo o no. No, no, no. Para mí se va a reemplazar completamente por esto. Bueno, entonces si se reemplaza completamente, ¿por qué? Porque les voy a mostrar una foto y la caja de la Switch OLED, ¿dónde está? Acá está. La caja de la Switch OLED dice que es la versión OLED. Y no nos olvidemos que esta Switch OLED que sale ahora en el mercado tiene más cosas. Primero tiene el doble de memoria interna que la Switch tradicional que se vendía antes. Tiene un nuevo stand que se va a vender aparte también, que tiene conexión por Ethernet, por cable de red. Por ende puede ser que sea una versión extra. Mira, ahí estamos viendo, ¿ves? La caja es distinta y dice específicamente OLED bien grande para diferenciarla de otra versión. Si no diría Switch y listo. No sería, ¿entendés? Yo creo que van a convivir por más un tiempo. Bueno, eso sería muy bueno que pase porque, a ver, como los videojuegos son un bien cultural y mientras más sea el acceso a mayor cantidad de personas, mejor está. Y de ese modo, si vos hoy tenés que comprarte, va, si vos en el 2017 tenés que comprarte una Switch y el Mario Odyssey para poder jugarlo eran 360 dólares. Hoy, con este aumento, si sin ser la única versión, no importa. Eso no importa porque... Es otra experiencia de juegos. Tal cual, tal cual. Y si vos hoy querés comprar la Switch OLED y comprarte el Mario Odyssey para tener la misma experiencia, ahora de repente vale 420 dólares, que no termina de estar bueno, porque está bien, le agregaste cosas y qué sé yo, pero le aumentaste el precio sin que nadie te haya pedido esas cosas. Eso si no podés comprarte la versión normal. Exactamente, exactamente. Y estaría muy mal si la versión normal sale del mercado. Otra cosa que le dieron también... Acabo de chequear y las dos se venden y sí, la versión OLED sale 50 dólares más cara que la Nintendo Switch. Que tiene el doble de almacenamiento. Sí, a mí lo que yo me llevo la atención es que no se han aprovechado para arreglar el tema de los joysticks, que tienen el problema con el drift, etcétera, etcétera. Se confirmó que van a ser los mismos joysticks. Entonces por ahí era, quizás no era tanto la pantalla lo que tenías que hacer acá. Está bien, de todas formas, si yo te hubiera que comprar una consola 50 dólares más caras para que me soluciones un problema tuyo, porque tu hardware me estaba dando problemas, me incularía, pero no hubiese sido, pero hubiese sido lindo ya que la vas a sacar, que la saques con eso solucionado. Sí, otro detalle más, la base que esto habíamos contado, que es la que se conecta por puerto de internet, se puede comprar aparte solo en el store de Nintendo Online, o sea, calculo que en Argentina no se va a poder, salvo por un revendedor. Y, como les decía, tiene el doble de almacenamiento, pero después no tiene nada más, porque a pesar de que sea OLED la pantalla es 0,8 pulgadas más grande del campo de visión, cosa que es poco, la verdad no es un cambio muy grande. Sí, te parece poco. Para mí 0,8 es monstruoso. Pero no es ni el 10% más grande. Va, sí, 12%, 13% más grande es... ¿Te parece poco eso? Para mí, si vas a poner una pantalla OLED, hubiese estado bueno que tenga más resolución también, eso hubiese estado bueno. Lo que pasa es que ahí ya tendría que ser otro mundo que no quiere. Poder es que sí, pero 10-12% de pantalla es muchísimo, es un 10-12%, man, es mucho. Sí, pero con el mismo poder, si no actualizaron nada, es como que todo se va a ver igual, solo que más brillante. Sí, se va a ver mejor, seguro, eso sí. Pero bueno, ellos aclararon que no... Perdón, y de vuelta, la parte que a mí más me molesta, que es... Todos sabemos que Nintendo siempre juega su partido. O sea, que Microsoft y Sony están jugando un partido de fútbol, y Nintendo es tipo Beckham en las gradas, mirando mientras hace la suya y hace plata de otra manera. Porque mientras Xbox y Sony, siempre a través de los años de las consolas, tratan de bajar los precios, a medida que pasan, dejan de estar en pérdida, se hacen más baratos los componentes, sacan las versiones Slim, es como que Nintendo hace al revés, y te saca estas versiones que son más caras. Cuatro años después. Sí, eso es verdad. Sí, y a mí la verdad eso me parece mal, directamente mal. No está bueno que Nintendo haga eso. Hay que ver qué va a pasar con la que tanto se rumoreó, y tantos dijeron, incluidos nosotros, que muchos insiders habían dicho que iba a tener un dock 4K, y que iba a tener más batería, y bla, bla, bla. Si esa sale en 2022, como decían los rumores, ¿cuánto va a valer? No, no. 400, 450, dijo. Sí, va a ir por ahí, ¿no? Fácil, fácil. Para mí es de 450 a 500. 500 dólares una Switch no puede salir, perdón, no puede. Pero si esta que le ha mejorado un poquito nada más, porque literalmente no es mucho, es el doble de espacio, la pantalla claramente la agrandaron un poquito, se ve mejor, pero el drift en los controles sigue estando, y los problemas que tenía van a seguir estando, y te la cobran 50 dólares más cara, la que viene que en teoría te multiplica todo por dos, por así decirlo, porque el cual entra y todo eso... Estás haciendo re mal las cuentas, chicos. Pero igual, pasa que eso te lo pueden vender como una consola, a ver, aumentando el poder resumptivo, y eso te lo pueden vender como una experiencia más tirando a Next Gen, entonces el precio también puede ir más por ahí. No, no, di a palos, di a palos. Se puede subir igual, aunque el juego sea el mismo, o sea, eso no pasa nada. Se puede vender una versión Pro que cargue más rápido, que tenga una mejor morgue interna, que tenga más RAM, que tenga más batería, y que tenga resolución mejor y listo, y el juego es el mismo. Es una mejora y punto. Además, chicos, además, chicos, nunca fue tanta la diferencia entre una versión y otra de ninguna consola de Nintendo, ni siquiera en la 3DS, ni siquiera... Creo que ya, incluso mismo comparando la Wii contra la Wii U, me parece que eran, incluso sin ser la misma consola, eran menos de 100 dólares de diferencia. Yo creo que no puede salir 500 dólares nunca una versión Pro o Plus o mejorada de la Switch. Es un mal indicio esto de que este 50 dólares es una versión que tiene una pantalla mejor y que tiene solo el doble de almacenamiento y no estamos hablando de un tera a dos teras. Estamos hablando de 32 a 64. Es una estupidez. Una DSD de 64 GB, ¿cuánto vale? Bueno, es que una DSD de 64 o 128 GB sale 20 dólares. Si la compras vos a mano en Amazon, ellos que compran de a 50 millones, les sale 5 dólares cada una. Entonces, y la pantalla, una pantalla OLED de 7 pulgadas, que tienen tablets, tiene cualquier cosa, o sea, no creo que sea una pantalla que se mandaron a hacer específicamente para Nintendo en algún país. Creo que el reporte decía que la hizo Samsung justamente a la pantalla. Puede ser si es OLED, Samsung o el G seguro. Bueno, no sé dónde está acá. Tengo una tablet de 7 pulgadas de Samsung que seguramente tiene la misma pantalla. Y me salió 200 dólares. Yo no creo que haya quedado un problema. A ver, si te podés comprar la versión normal de Switch, ¿no? Que vale, pará, arranquemos. Te podés comprar por 200 dólares la Switch que no switchea, ¿ok? Sí. ¿Tú querés jugar los juegos de Nintendo por dos mangos con 50? Sacando el valor del juego, podés. ¿Y si vas a jugar Dock? ¿Docked? Te recomiendo la común, en vez de gastar en la OLED. Y claro, si vas a comprar Dock, también. Pero pará, Okelfo decía el costo mínimo de jugar un juego exclusivo de Nintendo. Hoy el costo mínimo de jugar un juego de Play 5 es 4,50. ¿Cuánto era bueno? ¿Cuánto valía la Play 5 sin disco? Y 400 dólares. 400. Es 4,70 el costo de jugar un juego exclusivo de Play en Play 5, ¿no? 4,70. En Xbox es 3,50 más Game Pass el costo de jugar un exclusivo de Xbox. 3,50 más el primer mes o ponerle un 15 dólares más, ¿no? Son 3,75. Jugar un exclusivo de Xbox. Jugar un exclusivo de Nintendo es el más barato de todos hoy. Porque si yo quiero jugar al Mario Odyssey, me compro la Switch de 200 dólares, compro el Mario a 60 y está 260 dólares. Entonces hoy, digan lo que digan, los juegos exclusivos más baratos son los de Nintendo. Es cierto. En global, ¿no? En precio total. Sí. Punto. Después si querés la Switch OLED, está bien, pagate vos. 150 dólares más y listo. Ahora, yo necesito que ustedes me expliquen lo siguiente. La Switch Lite no es OLED y no tiene esta pantalla agrandada. No, es más chiquita. Ahora, si vos haces esta pantalla OLED agrandada con toda la bolilla para que sea mejor el usarla para los que juegan portátil, ¿por qué no salió en conjunto con una Switch Lite mejorada OLED? Sería más cara. No entiendo. La Switch Lite, justamente lo que te decía yo, es hacer la opción más económica para poder comprar un juego a 60 dólares. Nintendo se quiere sacar de encima el problema del tipo que no quiere comprar una consola para jugar un Mario. Claro, pero no le llegas a la gente que quiere jugar portátil con una linda pantalla, tiene que comprarse todo el traste de la OLED con todo el dock y toda la plataforma. ¿Se compra la cámara? ¿300 dólares? Sí, pero realmente no le... Y no, porque tenés la pantalla LCD fea. Ah, eso sí. Y nunca fue linda la pantalla en la Switch. No se ve bien. No, no, no. No es una gran pantalla. Para nada, para nada. Es impresionante lo que hace esa pantalla, pero no es una gran pantalla. Tecnológicamente hablando, está muy detrás de... Incluso la PlayStation Vita, muchachos. La PlayStation Vita salió en el 2011 y tenía OLED. Sí, pero yo insisto con lo que decíamos antes. Es lo que más jode de los 50 dólares. No le importa a nadie eso. Todo el que quiere jugar Mario no le importa el 4K. Como lo vimos... A ver, si aprendimos algo en este programa, es eso. Que los públicos son totalmente distintos. El que quiere jugar al Mario, no sé si lo quiere jugar en 4K, en 120 FPS. O por lo menos no le importa. Si está bien. Si no, no importa. Está bien. Está bien. No es como el que quiere jugar Last of Us. Pero que en el 2021 me saques una consola cuya mejora es una pantalla OLED mientras sigue trasteando y le cuesta correr juegos en 690, en 720 y que con suerte algún juego que no tiene mucha acción se juega en 1080. Es como, dale. Obvio que tenés razón que no puede ser que la Switch tenga menos tecnología que un celular Alcatel de 30.000 pesos. Eso seguro. Está bien. Tengo un Galaxy A50 que sale 250 dólares y tiene más resolución, más poder, más procesador y más GPU. Sí, sí. Bueno, pero es así. Pero cuando entra al ecosistema de Nintendo no estás pagando... Exactamente. No estás pagando realmente la tecnología. Estás pagando la experiencia de Nintendo. Pero entonces me estás dando a entender que son estúpidos. Y no. Es una estrategia. Obvio. No es que, ay, porque estás pagando la estrategia, entonces usan tecnología vieja y anticuada. No, es literalmente nos están cagando. No, pero pará. También hay algo que no estamos diciendo que es el modelo de negocio. El margen del modelo de negocio de vender una Play 5 a 500 dólares que es un precio... Van a perder. ...es nulo. No sé. Nunca le creí eso igual. No van a perder. Está bien. Digamos, la palabra oficial es que cada consola que venden pierden 100 dólares. Ponele, no importa. Porque el costo de adquisición también le está metiendo y el costo de marketing dentro de esa producción. Entonces, no sé si puede ser. Pero ponele, ¿no? Cero pesos. Acá Nintendo quiere ganar por consola vendida. ¿Y qué problema es? ¿Y vos la compras? No, la compré, si no te gusta. Obviamente que hacer una Switch debe costar lo mismo que hacer un celular. Ponele que los temas de los Joy-Cons sean más caros. Por ende, la diferencia entre hardware de un teléfono y una Switch hace que el precio se asemeje un poco. Pero quieren ganar plata. Y si se gana plata con cada Switch vendida, es entendible. Ese número no está igual. Yo no lo vi en ningún lado, por lo menos. ¿Cuál es el costo final de producción de una Switch? Yo creo que debe ser bajísimo. Pero me imagino que debe dar ganancia. Bajísimo. Sí, sí, sí. A ver, Nintendo no produce consolas que vayan a perder. Jamás lo hizo y parece que jamás lo va a hacer. Pero además, Nintendo está detrás de la carrera tecnológica como parte de la estrategia. Justamente lo que quiere hacer es aprovechar toda la experiencia que ya juntaron los developers third party en todas las demás plataformas y usar eso para mantenerlo a una generación más andando. Es producir juegos mucho más baratos y hacer las cosas que hacen ellos con sus first party que tecnológicamente, por más lindos que sean, se ven bastante más atrás de otras generaciones. Pensá, por ejemplo, en lo que se ve, no sé, Breath of the Wild comparado con cualquier juego, con un Doom. Breath of the Wild es un juego que perfectamente podría haber salido en el equivalente a una PlayStation 3 de Xbox 360. De hecho, salió en una consola así, salió en la Wii U. No es un insulto, es un hecho. Sí. Yo quiero hacer una prueba. Yo quiero hacer una prueba. ¿Cuántos millones vendió la Nintendo Switch común? ¿Qué estabas diciendo? Hasta ahora creo que van 76, no, 78 millones porque 76 tiene la PlayStation 3. Montiel, digo Augusto, estamos hablando de una consola que el paquete que te vende por 350 dólares, el dock base es un pedazo de plástico prefabricado que adentro lo único que tiene es un multi que agarra el USB-C y del USB-C te saca el HDMI y un USB estándar. No, y tiene la parte de la carga también que es una carga quemantada. Eso no debe ser barato tampoco. Bueno, no sé si hace los 200 dólares de diferencia. No, obvio que no. No, pero no es eso lo que te está cobrando los 200 dólares. No, no, yo iba al margen del costo de fabricación de la Switch debe ser bajísimo, bajísimo. Igual 78 millones de consolas vendió Switch. Mi Switch, la pantalla está mal encajada. O sea, no tiene un nivel de fabricación de alta costura la Switch. Y la amo, y amo Nintendo, aclaración por si alguien no me conoce, amo Nintendo, pero está fabricada como el tuje. Sí. Los Joy-Con, ponés al revés el strap, ponés al revés el strap y cagás el Joy-Con. Sí. Quiero hacer una prueba de todos los que estamos acá, los que están viendo, los que estamos en vivo. Si yo te doy a elegir una consola que te tengo que regalar con dos juegos, después no te vas a poder comprar un juego en dos o tres años, ponele. Yo te regalo una consola con dos juegos, ¿ok? Los dos juegos que quieras, no hay problema. ¿Qué elegís? ¿La Xbox Series S? ¿O la Nintendo Switch? Sí, la Switch OLED. La que no es comparable para mí igual, o sea, me parece que la... Te voy a regalar una, sin querer no te regalaron ninguna. ¿Cuál elegís? No, yo prefiero la Switch. ¿Viste? Prefiero la Switch. Todo el mundo diría que la Switch. Entonces, no está mal lo que hacen. Es que la Switch es una buena consola de... Creo que aquel fue lo de sí en el programa anterior y no me sorprende el hecho de que venda tanto, porque vos vas a comprar Xbox o vas a comprar Play. Es muy difícil que compres las dos, pero podés comprar Xbox y una Switch y podés comprar Play y una Switch porque es una buena consola de site, ¿no? de tenerla para jugar otra cosa, para jugar acostado, para jugar... O sea, es como compatible con cualquier ecosistema que vos tengas en tu casa. A ver, pensamos en el juego, ¿viste? Que siempre se dice ¿qué haces si te ganás el loto? ¿Qué haces si te ganás el guini? ¿Qué te compras? Obvio que te compras las dos, pero... ¿o no? Sí. Es así. No prefiero la Xbox. Vos la Xbox o la Switch. ¿Para qué? Si está en la Play. Tanto que lloró con la Play y ahora prefiero la Xbox. Vamos a suponer que no la tienes. Pobre Bruno. No, 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 no. Que me acaban de hacer porque... Hombre, voy a poner Bruno hoy. Porque yo te digo que... Vos me regalás la Switch y me regalás dos juegos. Pero es como regalarte un perro. Después tienes que hacerte cargo de ese perro y tienes que alimentarlo y tienes que comprarte los juegos que no tenés nunca un descuento. Nunca un descuento ahí en Nintendo. Eso es cierto. Entonces... Eso es cierto. Nintendo te clava 40 dólares los juegos que salieron hace cuatro años y cuando te los ponen a oferta te los ponen a oferta a 39. Claro. Acá nos pide León que hagamos del mismo juego pero la Switch contra la Play 4. ¿Qué eligen? Yo ahí quiero la Play 4. ¿La Play 4? Sí. Si una de las dos la Play 4. Hay grandes títulos en la Play 4 que me gustan mucho más y elegir entre los títulos. si tenés sobrinos, si compartís la consola, quizás, no sé, quizás la Switch es mejor. Esos dos juegos. Esto es mi equivalente a un hijo. Dudo que quiera jugar a la Switch. Jabo está vacunado. Jabo, un saludo grande. Ahí Mati BN dice la Switch no tiene Call of Duty. No hace falta que me den más razones para querer a la Switch. Yo ya sé que la Switch es fabulosa. Acá Chiluzote nos tira un dato que un medio, Miquel, o sea, no es un dato oficial, dice que la Switch tiene un costo de fabricación de 257 dólares. Claro, pero hay un tema. En estos exámenes de costo de fabricación hay que ver si está calculado el costo de marketing y el costo de adquisición, que es lo que vos gastás en publicidad en referencia a lo que vas a fabricar después. Por ende, esos números son siempre raros. Pero aparte, tampoco incluyen generalmente el costo de lo que salen los acuerdos empresa a empresa. Digo, Nintendo no paga por la pantalla lo que pagamos nosotros si entramos a Aliexpress y tratamos de comprarla. O sea, Nintendo va y le dice a Samsung, che, Samsung, ¿se disco pago haciéndome las pantallas? Sí, dale. ¿A cuánto me tenés esta? Y 200 dólares, dale. Te voy a vender 50 millones de consolas. Te estoy dando fabricación de pantallas de acá hasta los próximos 6 años. No, y les bajan muchísimo los valores. Yo creo que sí, por eso. Pero bueno, la noticia para cerrarla, que estuvimos 31 minutos hablando de la Switch OLED, no entiendo cómo. ¿Qué vos sabías que iba a pasar esto? Sí, pero bueno, es que Nintendo Switch OLED sale a la venta, sale 50 dólares más caro que la otra, tiene una pantalla OLED que se ve mucho mejor, 0,8 pulgadas más grande que la versión original y tiene el doble de almacenamiento interno que se va a 64, cosa que te deja instalar un par de juegos. 64 está, por lo menos por unos meses no vas a comprar la tarjeta SD expansible, me parece. Te la vas a bancar ahí. No, tenés que comprarte un Joy-Con en un par de meses. ¿Cómo pega, señor? ¿Cómo pega? Pero si vamos a decir todo, digamos todo, no corrigieron el drift. Bruno, es lo mismo con PS5. Bruno, el drift no lo corrigieron con el joystick nuevo que van a salir ahora. En todas las consolas, en todas las consolas hay drift. Sí, ya lo sé, porque todos usan el mismo, ¿sabes dónde no hay drift? No, no te señales los testículos, no les, ah, perdón. Muy bien. Hay un mensaje muy bueno, Vincent Sall dice, no podemos llevar por lo mismo todos los programas. Vincent Sall dice, qué bueno que invitaron al científico del Día de la Independencia. Qué buen chiste. Me encanta, yo siempre me sentí identificado con el científico del Día de la Independencia, así que es un rehalago para mí. Mati Vene dice, tuve drift y le clavé W de 40 y no volvió jamás. ¿Qué? Jugado. Jugado. Jugadísimo. Bueno, jugó a hacer más bien. Qué lindo. Bueno, muy bien, cambiamos de tema, nos vamos a ir rápidamente a otro tema, mirá cómo te cambio de tema porque bla 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 bla, te cambio el graph y todo, mirá, qué velocidad, qué director de cámaras, por favor. Qué director. Vamos a hablar, ahora sí nos vamos, mirán, si hubo quilombo con lo de la Switch OLED que prácticamente no había debate, vamos a hablar del segundo tema fuerte de la semana, que es lo que anunció Assassin's Creed. ¿Quién me quiere poner en clima primero contándome la noticia? Bueno, Assassin's Creed, todos sabemos que Valhalla fue un éxito, todos sabemos que Ubisoft tuvo unos dos años bastante tumultuosos en los que se estuvo reestructurando, estuvieron echando a gerentes clave, etcétera. Bueno, anunciaron que van a arrancar una nueva etapa en la historia de Assassin's Creed, que es esta franquicia mimada por Ubisoft, en donde van a trabajar en forma conjunta esta vez, en vez de, generalmente venían como pasándose la pelota entre Ubisoft Montreal y Ubisoft Quebec, esta vez van a trabajar en conjunto Ubisoft Montreal y Ubisoft Quebec, los dos en un solo juego, en lo que va a ser Assassin's Creed Infinity, en donde no hay enormes detalles sobre lo que va a suceder, pero van a trabajar director creativo de Assassin's Creed, Syndicate, el director de marca de Assassin's Creed en general de los últimos 10 años, la gente que fue productora de Assassin's Creed Valhalla, o sea, van a estar todos los que trabajaron en las últimas grandes franquicias, en las últimas grandes, ¿cómo se llama? experiencias de Assassin's Creed en un mismo juego, que va a ser Assassin's Creed Infinity, y los rumores dicen que esto va a ser un juego como servicio, que en vez de tener esta típica, historia que tenemos en los Assassin's Creed, de la historia empieza acá, termina acá, terminé el juego, junté un par de plumas, me dio dos, tres trofeos, listo, lo platiné, me fui, va a ser una experiencia un poco más MMO, y va a tener esto como Fortnite, y como todos estos juegos que van teniendo eventos, que suceden todos los años con las distintos seasons, y se va a ir actualizando, y presumiblemente por el título, asumimos que va a ser infinito, al objeto y a online. Tengo dos cosas para decir, dos cosas. Esto viene a darme la razón de una cosa que yo argumento hace un montón de tiempo, que es que literalmente hace 10 años que Assassin's Creed es el mismo juego, así que a punto tal que lo podamos hacer un juego de servicio, agregarle un par de temporaditas más, y que siga andando. Total, no cambió nada. Bueno, ya sacando el... No coincido. Y así, la de Okelfo, yo quiero decir dos cosas. Uno, que tiene razón Okelfo, y que no tiene razón Okelfo. Porque si este juego llega a ser gratuito, pero con Season Pass, y compras in-game, y compras de eventos, puede ser una gran idea, no para mí porque no me gustaría, pero creo que puede haber un público. Hablando objetivamente. Claro. Pero, yo recuerdo calcado, que después de hacer la review del Assassin's Creed Valhalla, lo que le criticamos más fuerte, fue el extra que tenía Valhalla, que primero es un juego re lindo, single player de historia, donde vas armando todo, y a medida que avanzás hacia el final del juego, te van agregando un montón de cosas de servicio, que no aportan nada. Entonces, a mí, lo que más le critiqué al Valhalla, que es un juego que me gustó mucho, mucho, fue eso, que me agregabas cosas de servicio, y no me dejabas terminar. O sea, yo quiero saber cómo termina la historia en algún momento. Y como me agregabas un montón de contenido, y cosa, y cosa, y evento de tal, y la repita de tal, y el barquito con la bandera de... no llegaba nunca al final. No sé, me parece que puede ser un error, como te digo, salvo que sea gratuito, y ahí la descoce. Si es gratis, si Ubisoft se anima a jugársela, y a ser la verdadera de Fortnite, rompe todo, porque va a tener público de Assassin's Creed, va a tener público nuevo que lo va a agarrar gratis, y va a tener público de este tipo de juegos de servicio, que lo van a agarrar también. No creo que sea la de Fortnite, me parece que es más bien la de Genshin Impact, tipo un mundo abierto. Sí, totalmente. Elige Fortnite para hablar de masividad, pero claramente es el modelo Genshin Impact, sí. Guarda que Genshin Impact debe estar ahí con Fortnite en este momento. No sé, seguro, es una bestia. Ahora vamos a hablar de eso después. ¿Jugarían este juego que vaya saltando, por ejemplo, en época, según la temporada? No veo muy difícil cómo se hace ese juego. Bueno, eso que tiraste vos me gustó. Yo si querés, yo siempre te digo gusto, si me haces contacto y me das pase de prensa, vamos a visitar a la gente de Ubisoft Montreal, no tengo problema, me quedan acá cerquita. Claro. Yo creo que si lo hacen bien, y el precio es accesible, pueden estar en frente de una gran producción masiva. Puede ser un gran éxito, o, acordate lo que hizo Fallout, que te chocó un, no una Ferrari, pero te chocó un BMW. Es jugársela fuerte, porque si lo vas a hacer un juego de Seasons, o sea, literalmente tiene que ser gratis. Ya cobrarlo, es como que contradice este juego de servicio. O sea, si vos me das un juego de servicio. Pero Bruni, FIFA es un juego de servicio también, FUT, y te lo cobran al juego. Sí, bueno. Ganan, 400 millones de dólares por mes ganan con sobrecitas. Sí, bueno, pero porque SEA, y ya tiene ese modelo hace años, y es así, y es más, del otro AVE, después lo vamos a ver también más adelante, analizan a hacer otra cosa también. Sí. Pero es como, es jugársela, es, bueno, listo, veo que está funcionando esto de poner el juego gratis, y poner Season, poner Loot, poner compras, poner skin, poner esto. Funcionan distinto tipo de juegos. Yo no sé cómo lo podés hacer en un Assassin's Creed, o sea, tenés que arrancar desde el origen del tiempo, y ir adelantando, porque si vos arrancás de uno, no, no, esto funciona literalmente exactamente igual que Genshin Impact. Vos tenés una ciudad central, que es la ciudad de, ¿cómo se llame? Ponele, la ciudad Assassin. Bueno, de esa ciudad, si vos te vas para la izquierda del mapa, encontrás toda una zona que son los Viquicos, que qué sé yo, que esto, que el otro. Si te vas para la derecha, encontrás una zona que son el Renacimiento Italiano. Si te vas para adelante, te encontrás otra zona, que es alguna otra época del tiempo. Y así, por abstracto podés viajar por las épocas. vas agregando, o sea, tenés un hub central, y después tenés un mapa enorme, que a medida que vas pasando en diferentes mapas, parte del mapa, son diferentes regiones. Es literalmente lo que hace Genshin Impact, que si vos te vas al sur, está inspirado en China. Si vos te vas para arriba, está inspirado en Europa, y que si te vas para el sureste, está toda la parte de la montaña nevada, y qué sé yo. Aparte, el juego podría suceder, o sea, en realidad el juego podría suceder en el presente de Abstergo. Claro, y vos viajes ahí a los... O sea, el MMO de tu personaje podría ser en el presente de Abstergo, y que ahí se desarrolle el que vayas y tengas que descubrir y conectarte a las distintas, a las distintas vidas de los Asas, y los Templarios, y toda la bolilla. Yo lo que creo que esto, igual es una edición paralela al lanzamiento del single player anual, que no era anual ya, ¿no? Ojo, ojo lo que dijimos antes, se están uniendo Ubisoft, porque recordemos que Syndicate lo había hecho Ubisoft Quebec, Montreal fue la que arrancó los Assassin's Creed, y ahora se van a unir las dos que venían trabajando en las distintas sagas, así que para mí no va a haber un main lanzamiento en los próximos años hasta que Infinity esté completamente cocinado, porque los dos estudios que los venían haciendo van a ser los dos que estén involucrados en el proyecto. Acá Destroyer Taker dice, vos creás un personaje en el presente que tenés sangre asesina y tenés una máquina de abstergo ahí para viajar. Buenísima la idea. Y si está bien escrito, no es malo, ¿eh? O elegís entre facciones. Podés ser templario o asesino. Claro, a lo World of Warcraft, depende cuál elijas empezar en distintas partes. Mirá, a medida que nos seguimos hablando, me está gustando más. No, ¿qué te digo? Arranqué con... Yo les dije de entrada, no me gusta todo eso de servicio. del productor que a mí me pega en lo personal, se llama Julien Laferré, así que le vamos a decir Julián Laferrere. Laferrere, papu. Ojalá Julián Laferrere esté viendo el programa y le estemos tirando buenas ideas para la producción. Claro. A ver, sabemos que Emi, por ejemplo, no juega, juega a single player, pero si te digo que el Assassin's Creed es gratis, ¿lo jugarías? Sí, sí. Sí, lo probaría. Aparte... No, no. O sea, rata. Claro, sí, hay algo que sabemos además de que no juega a single player, sino que es rata. Claro, no tengo la plata para gastar en juegos de 50 dólares, ¿me entiendes? O 60 dólares. Es que está caro el queso, niño rata. No seas malo. Niño, respóndale. Dale, dale. Sacá toda la toxicidad que te guardaste en Flash. No te dije mulear, Emi. Bancala. Mi respuesta es relacionada al League of Legends y al Minecraft, así que no. ¿Qué puedo golpear con eso? No, mentira. Dale, dale, dale. Anda la calle. Pero no, sí jugaba al... He jugado al Assassin's Creed 2 y he jugado al 3. Después el 4 ya no me gustó y por eso nunca más lo jugué. Pero sí, por eso lo jugaría gratis, me llamaría la atención. Pero, nada, tienen que hacerlo bien porque si... Si viene siendo como me parecía que era el 4, me parecía pesado. Después el resto no lo seguía, pero si son juegos que no me van a llamar la atención en ese sentido, no... Lo que es jugar es media hora ahí. Porque si el 4 te parecía pesado, Valhalla es... Por eso. Por eso. Por eso. Lo que sí, les voy diciendo que bajen la ansiedad porque Valhalla tiene contenido confirmado hasta el 2022, así que no hay chance de que un nuevo Assassin's Creed salga antes de que terminen de vender los descargables y los DLC del Valhalla. Y va a ser... El nuevo va a ser... Va a tener versión mobile. Y ahí sí, rompe todo Ubisoft, se llena de plata y se acabó y chao. Pero la versión va a ser... Si va a ser un juego como servicio, si va a ser un juego como servicio, no podés no tener mobile. Totalmente. Me parece que... ¿Qué quieres? Me parece que Genshin Impact puso un antes y un después en los juegos como servicios. Más por el éxito que tuvo, pero es un juego multiplataforma que se puede... O sea, que vos podés jugar con tu cuenta de distintas plataformas que cerrás la compu, te sentás en la cama con el celular y podés ir jugando. Me parece que no habría como jugador pedir menos que eso para un juego como servicio de ahora en más sabiendo que se puede hacer y que está. Claro. Además, es distinto el motivo por el que venimos sacando Genshin Impact a cada rato. Yo calculo que Chere viene de la misma línea teórica que yo. Línea teórica. Mirá la que tiene. Que es que una cosa es jugar un juego multiplayer donde son partidas. Ponele. Una cosa es el Call of Duty Mobile que vos jugás y tenés una partida de 10 minutos. Otra cosa es el Genshin Impact que es un mundo persistente donde vos si entras ahora o en una hora el mundo sigue exactamente igual y podés hacer todas las cosas y es un mundo que está permanentemente ahí y vos podés recorrer la parte que vos quieras. No es un mundo que para, que te machea, que lo que sea. Entonces, es por eso que lo ideal es que lo puedas acceder desde la mayor cantidad de dispositivos que puedas en la mayor cantidad de horarios, momentos y cosas que te puedas dar porque ponele vos por ahí lo que vas a hacer es prender el juego para recibir tu login diario, conseguir tu par de gemitas para hacer tus pulls y ver si desbloqueas a Ezio o a la waifu de turno y después a lo sumo hacer una o dos misiones y cortar o le vas a meter más al modo historia y vas a jugar cuatro horas. Para cerrar esto, es oficial este juego, no es un rumor, ya está confirmado por Ubisoft, no está confirmado nada de todo lo que estuvimos fantaseando, que va a ser cómo, dónde y de qué manera se va a jugar, pero el juego existe, los estudios ya están trabajando en él, por ende puede ser realmente una manera de patear el tablero de Ubisoft, raro que sea, bueno raro no, pero es jugado hacerlo con Assassin's Creed, porque es una de las marcas más pesadas que tiene Ubisoft y es el caballito de batalla con el que saben que van a ganar plata siempre, si siguen con el mismo modelo, ahora cambiando de modelo, bueno me parece jugado y lo celebro, porque cuántas veces se quejó Kelfo de que es el mismo juego todos los años, ahora te lo cambio. Exactamente, mira, claro, es el mismo juego todos los años, por favor. Es el mismo juego todos los años, literalmente, literalmente, si vos lo pones a alter en Assassin's Creed Valhalla, sigue siendo muy parecido y apenas cambia, el tema, el tema es que ahora están jugando con las cosas que hacen bien, si vos estás jugando un juego como servicio, un juego que es gratuito, está perfecto que me pongas a subirme a 392 torres a lo largo de todo el mapa para desbloquear 362.000 eventos en cada una y ir a hacer esos 362.000 eventos que salen en cada una. Para eso son un juego como servicio, están yendo literalmente a lo que a lo que mejor les sirve. Claro, si funciona lo van a hacer para toda su franquicia, dice Fabián, ¿te imaginás? Puede ser. Obvio. Ojo que el Watch Dogs en este formato con un mundo eterno lleno de gente que puedas usar. Lo loco es eso, es que para mí el que más rinde para algo así es Watch Dogs, pero para ahí Watch Dogs sí me parece que iría más por el lado de un GTA V Online. Claro, sí. Esperá, esperá que funcione. Sí, obvio. Hablando de juegos de este tipo, tenemos noticias fuertes de FIFA y de PES. ¿Con cuál querés arrancar, Bruno? Y ya que estamos hablando de lo que sería Free to Play, vamos con PES. Dale, ¿por qué? Bueno, la noticia sería que se está rumoreando que PES podría adoptar también el Free to Play después de este juego que salió Konami de la nada, apareció en el Play Store que era New Football Game Online Performance Test se llamaba. O sea, ese era el nombre del juego que apareció y todo el mundo decía que es el nuevo PlayStation, el nuevo PlayStation, el nuevo PES, pero para hacer el testeo. Bueno, pasó sin pena ni gloria porque la verdad que aparte tenía un montón de fallas según los reportes y demás, yo jugué muy poco la verdad. ¿Qué quieren? No entiendo. Es un testeo y la gente quiere que ya sea el juego terminado prácticamente, pero bueno. Entonces, están viendo de, ok, hacemos un Free to Play, pero no sería la primera vez que PES hace esto porque ya tuvo el PES 2021 Lite que es la versión de la Liga Master y además podés jugar en modo local con un par de equipos, creo que si no me acuerdo, eran seis, todos los que están licenciados, el Barcelona, el Bayern, la Juve, el Manchester y el Arsenal, podés jugar de manera local con un amigo, o sea, antes cuando podés ir a la gente a tu casa. Entonces se está rumoreando de que hacen de vuelta el PES 2022 Lite o si todo el juego pasaría a ser Free to Play con, como más sería el fútbol, con temporadas, con eventos, con cosas así. Sería una apuesta muy fuerte de parte de PES porque ya sabemos que viene perdiendo en la, o sea, perdió la delantera hace mucho y está perdiendo mucho terreno con FIFA que con el fútbol FIFA le está pasando el trapo y con la jugabilidad. PES en el 2022 adoptó un Real Engine de motor gráfico así que como que van a apostar al hiperrealismo, pero nada, veremos si se hace Free to Play o si solo sacan el PES Lite 2022 como fue anteriormente para intentar destronar de vuelta o por lo menos hacerle pelea a FIFA porque la verdad que en número FIFA me parece que ya le pasó el trapo y con el tema de licencias y demás eso juega muy en contra. A mí personalmente no me gusta jugar con un equipo que quiere jugar con el Real Madrid y se llama Man Blue, Man White, lo que sea, o sea, y es una remera blanca. O sea, yo quiero jugar un juego de fútbol porque quiero jugar con otros jugadores pero y eso el FIFA lo que tiene es que tiene todas las licencias de todos los torneos la Copa Libertadores la Copa del Mundo la Eurocopa entonces también suma pero veremos. Para mí fuera de joda es una muy inteligente idea hablar de un PES Free to Play porque adoptás a un montón de público que no quiere gastar 60 dólares en un juego de fútbol punto. Inclusive inclusive aunque la idea sea pero inclusive si la idea es seguir vendiendo los PES a full price que saquen uno que sea gratuito al menos en su forma de juego base o el online o lo que sea y que después pagues los sobrecitos o lo que sea por ahí revitaliza la imagen de PES y el mercado de gente que juega PES para que después puedan volver a vender el PES estándar si es lo que quieren hacer las ventas del PES vienen en picada desde el 2014 más o menos todos los años FIFA tiene una maquinaria enorme de mover los juegos perdón digan lo que digan los dos son muy divertidos de jugar con amigos con los dos te vas a cagar de risa y la vas a pasar re bien ahora si tenemos un grupo de amigos que uno tiene la play que juega Call of Duty o juega Fortnite o juega Assassin's Creed y el FIFA juega solo una vez por menos cuando se junta con sus amigos no se va a comprar el FIFA se va a comprar va a usar el PES gratis y listo y ahí tenés público nuevo no es una mala idea yo siempre lo pensé como si hacer estos juegos como si fueran suscripción a lo Netflix o sea yo te saco el juego y vos pagás una membresía mensual o anual o lo que sea para que se vaya actualizando gracias a las transferencias yo creo que sería o sea lo mejor si vos dejás de pagar listo no se actualiza más te queda la versión base porque la verdad que lo que pasó con el PES 2021 fue un upgrade que fue un option file que te actualizaron las remeras y las plantillas porque fue el mismo juego o sea ellos dijeron no vamos a modificar el juego porque vamos a apuntar toda la nueva generación al 2022 yo quiero saber qué opina la silueta de Okelfo en este momento todo negro siluetas que te puedo decir es PES y es FIFA me importa pero poquísimo pero pará lo que yo te decía Okel al ser un juego que lo usás cuando te juntás con tus amigos para definir quién paga la pizza si es gratis ya está no para eso tampoco lo uso te juro que no, no nosotros lo que hacíamos para eso era tipo si hacía falta competir por algo era tipo bueno hagamos una run en mercenarios de representación aparte no sabía que es cordobés se acuchillaban el que moría no pagaba perdón no, no está usando el término correcto nosotros rompemos una botella de vidrio y con eso nos acuchillamos pero no chico es juego de fútbol es tipo qué poco que tengo que propitar respecto a esto a mí me interesaría porque yo compro FIFA y obviamente yo nunca compraría los dos no tengo plata como para gastar 100 dólares en dos juegos de fútbol que hacen lo mismo pero el que tenga plata va a comprar los dos entonces como yo ya sé que me defraudaron un montón los últimos PES y entonces yo ahora siempre compro el FIFA porque ya ni lo quiero intentar con el PES si hicieran que sea gratuito a mí me llevarían a que vuelva a intentar entrar en el mundo PES sí totalmente igual el año que viene seguro saco el EA Play porque me cansé de comprar el FIFA todos los años tengo una pila de cajitas de FIFA con el EA Play vas a tener nueve meses de espera para jugar por tres meses el otro claro sí, no te conviene chicos para cerrar el bloque tenemos también noticias de FIFA justamente de la mano de la portada confirmada que no nos tienta mucho ¿no? Kylian Mbappé nuevamente va a hacer la portada del FIFA no sé a mí ya ni siquiera las portadas de FIFA me gustan o sea me parecen muy simples hace cinco años que las portadas de FIFA son horribles no critiquemos qué amargos son déjense de quejar vieja vieja es feísima vieja la del 2020 la del 2020 es la que parece un collage hecho por mí sí es que la idea es el hijo del dueño de FIFA que estaba volviendo en la computadora dijo me salió re lindo el collage de Mbappé fue exactamente esto cuando te piden un presupuesto para manejar las redes sociales y lo leen y te dicen ¿saben qué? tengo un sobrino que maneja el Photoshop eso es ay Dios acabo de buscar la del 2021 y sí está todo mal hay medio Mbappé cortado por la esquina de la otra foto señores la tapa tendría que haber sido Montiel no hay otra tapa para esta FIFA la pierna de Montiel no hay una maldición con esto perdón no hay una maldición con el que salía en la tapa del FIFA la maldición que tiene Mbappé es tener 200 millones de dólares en el banco y seguir haciendo el gol no con el Mbappé pero anterior a él estaba como ese mito urbano de que el que salía en la tapa de FIFA era Mbappé y sí te verás lo del Mbappé también la maldición del Mbappé fue el Mbappé también el Mbappé eran lesiones heavy eran lesiones tipo anuales o sea un año fuera un rotura de ligamento era una cosa así el sueldo de Mbappé es 18 millones de dólares por año así que no creo que esté muy preocupado ese es el sueldo del PSG nada más vos tenés que agregarle todo lo que es un publicidad un muerto de hambre un roñoso basta no jodamos bueno pero está ganó la Copa América como dice el FIFA ganó la Copa América para mí no listo está a nivel de Messi y Cristiano Ronaldo que fueron los únicos que salieron más de una vez en la etapa del FIFA no ¿saben quién tendría que ser la etapa? ojos de cielo Nicolás Domínguez entró a los últimos 10 minutos del partido y salió campeón de la Copa América cuando fue a todos a festejar parecían sparring él, Julián Álvarez y no me acuerdo quién más que estaban con los pantalones largos negros pensé que era sparring pensé que era sparring están hablando de que Argentina ganó la Copa América chicos son otros países perdón hace 20 y pico de años que nos festejábamos chicos déjenos festejar una vez es un programa es un programa argentino ¿qué les hacía pensar que no iban a hablar todo el programa de la Copa América? o sea que eso invitan saben cómo nos ponemos vamos a ir una tanda en el bloque que viene vamos a hablarte un poquito más de videojuegos y después se viene tecnología tenemos también cine y series hay muchas cosas más no se vayan hay más cultura ahí no se vayan Flow Up es gratis para todos los clientes cablevisión podés ver la tele en vivo y más de 10.000 horas de contenido on demand descargate la app si tenés cablevisión tenés Flow Up gratis Flow es para vos seguimos en Cultura Geek y llegó el momento de hablar también de otros juegos no todo es FIFA no todo es Assassin's Creed y no todo es Switch aunque por el tiempo del programa prácticamente sí pero vamos a hablar de pará les voy a preguntar primero ¿quieren quilombo o quieren algo lindo? eso se pregunta acá sí claro si es por mí vamos a hablar de Hideo Kojima y Snyder no pero vamos a hablar de Kojima listo ya entendí ¿quieren quilombo? listo vamos a hablar entonces con el análisis profundo de la primera vez que vi a un Okelfo no enamorado de una decisión de Kojima vamos a hablar de el Death Stranding que se presentó en el evento State of Play de que vamos a hablar después pero primero hablemos del Death Stranding no hace señas de humo Bruno no no flojo Okelfo contame qué pasa con Death Stranding Director's Cut le voy a pasar la pelota a Chere que es la verdadera experta en esto y además es una de las pocas personas que acá no sé no fuma y tiene un poco de coherencia bien bueno resulta que ya se puede reservar para Playstation 5 el Death Stranding Director's Cut y va a costar 10 dólares más si tenés la versión de Playstation 4 es decir si vos necesitás hacer el upgrade de Playstation 4 vas a poder por 10 dólares más en lugar de comprar el juego completo tener la versión Director's Cut lo que sí no se va si vos pasas de una PS4 a una PS5 es si lo tenés que comprar de vuelta el precio completo de como es el precio completo del juego es 50 dólares en la versión Director's Cut 40 en la versión estándar es como un un subidito a ver Emi vio pasar todos esos números en dólares y dijo ¿sabes qué? el LOL es gratis no ahora me corrijan algo me corrijan algo porque hubo questions and answers y no si tenés la versión de PS4 te la gradean a PS5 por 10 dólares y eso es un poco lo que habíamos intentado chequear exactamente acá lo acabo de chequear me parecía raro lo que perdón el gato yo personalmente creo que si te lo compré en Play 4 el juego upgradeado a Play 5 tendría que ser gratis pero en este caso es un juego con un agregado tiene más parte de la historia tiene modos de juego nuevos tiene otras cosas 10 dólares no está mal no sé para el upgrade no son 10 dólares son 10 dólares por un montón de contenido extra la verdad que las mejoras de PlayStation 5 muy lindas pero todo bien eso tendría que ser gratis pero todas las cosas que agrega están buenísimas y que sea 10 dólares es tipo una maravilla porque entre las cosas que está agregando tenés encuentros nuevos con voces tenés misiones nuevas tenés contenido de historia que es por eso que se juegan juegos de Hideo Kojima y además de todo eso hasta parece que tenés un modo medio a lo Death Stranding Mario Kart que no sé qué carajo es pero lo vi y me pareció lo re voy a jugar lo re voy a jugar quiero ver qué clase de drogas inventó Hideo Kojima qué clase de LCD es este lo necesito ver y una cosa es la primera vez que vas a usar de verdad las pistas y las autopistas que ibas creando en el juego porque las usabas yo las usaba para el camioncito ir y volver y nada más pero que era como bueno ahora vas a poder correr de verdad en la autopista carreras sí está bien pero las pistas las rutas eran lo que yo más usaba para hacer las entregas viejo lo otro que después me di cuenta que terminaba siendo la forma más rápida y después de eso dejé de construir autopistas fue el cómo es que se llama cuando armás las torres con sogas y te vas tirolesa la tirolesa eso la tirolesa es la forma más rápida de llegar de punto A a punto B incluso más rápida que el auto no lo podía creer también en la vida real pero un poco más complicada la logística a ver voy a sonar defensor de Playstation pero sale 50 dólares el juego Full Director's Cut en Play 5 entonces sí a ver pero eso está muy bien está muy bien acá a un montón a un montón de gente que nunca en su vida jugó un videojuego le molesta mucho el título de Director's Cut pero Director's Cut es lo que nosotros conocemos de toda la vida como Game of the Year más allá de que no haya ganado el premio de Game of the Year en ningún coso por eso no le podían poner Game of the Year claro por eso siempre se los vendió con algún título así y estos paquetes justamente lo que hacían era venderte el juego completo y todas las experiencias de DLST e incluso darte algún agregado más si es que lo hubieran lanzado así que lo que estamos lo que tenemos frente acá es básicamente una versión completa a precio reducida de lo que es posiblemente el mejor juego del último tramo de Playstation 4 para mí sí te tiene que gustar este tipo de juegos y te tiene que gustar no entender un carajo hasta 17 horas adentro del juego 20 igual creo que la cuestión que nosotros criticábamos de esto cuando estaba del questions and answers era justamente esto de tener que comprar el juego de vuelta a precio full si lo necesitaba para otra generación y qué sé yo y lo que hicieron fue a mi a mi a mi entender bastante acertado y pues ya lo tenés ok acá tenés un DLC lo tenés que comprar todo de vuelta entonces ya ahí la cuestión de quejarse del director Scott desaparece porque no me estás haciendo comprar el juego completo ahora quiero escuchar la otra vereda los que no aman a Kojima a Kojima perdón ¿Qué Kojima? Kojima no sé quién es Kojima es como la película de Gojima claro es la película de Gojima Kojima y Gojila Kojima Bruno Emiliano Emilio Emiliano quiero que me digan por qué es un choreo esto yo quiero voy a hacer una sola pregunta y espero que me la puedan responder si yo tengo el juego de PC4 y lo pongo en la Playstation 5 ese upgrade que en la mayoría de los juegos es gratis de mejoras y todo ¿lo tiene? no vas a jugar el nuevo juego y va a cargar más rápido o sea que va a mejorar el mismo juego misma gráficamente el mismo juego que el de Play 4 para poder mejorar lo tengo que pagar 10 dólares más no no va a mejorar porque va a cargar el mismo juego es cierto tiene razón Augusto pero además no es el mismo juego tenés mucho contenido nuevo pero por eso si yo solo quiero actualizar el juego en lo que serían las gráficas por así decirlo o sea no quiero el contenido nuevo no lo puedo si o si tengo que pagar por ese contenido que capaz no tengo ganas de jugar carreritas de auto ¿se entiende? si no tienes ganas de jugarlo ¿para qué no va a pagar? porque no quiero las mejoras ¿por qué quiero las mejoras? ¿sí que no te gusta? no ve esas mejoras no entiendo no lo que se ve en lo gráfico es impresionante si uno ve en la tele de acá de casa y vea realmente aparte que me pasa es que no tengo las dos consolas conectadas la verdad entonces me olvido cómo se veía la Play 4 entonces creo que lo que estoy viendo en la Play 5 es normal y no es espectacular me pasa a mí a ver yo vendí la Play 4 para comprarme la Play 5 ¿no te acordás cómo era ver la Play 4? si lo que me pasa en la Play 5 es el tiempo de carga chicos lo peor que me pasa lo peor que me pasa de la Play 5 es que es imposible lo rápido que te acostumbras y que decís ok esto es la norma después en el momento que usas algo que no es una Play 5 decís por Dios ¿qué me está pasando? ¿por qué me están haciendo esperar 15 segundos? ni siquiera 15 7 o sea pasaron 7 segundos ¿cómo no estoy jugando? no a mí lo único que le puedo criticar ya no puedo criticar lo que es Director Cut porque es un DLC o sea yo pensé que si era el mismo juego operadeado era un ladrón pero al agregarle contenido y por 10 dólares no me parece mal lo que sí te puedo decir que no me parece bien es que si yo quiero lo que es las mejoras gráficas me lo estés cobrando cuando en otros juegos esas mejoras gráficas no te lo cobran no te lo venden no se puede comprar el Death Stranding original de Play 5 no existe claro no se puede comprar claro si vos querés el Death Stranding en PlayStation 5 te compré el contenido extra claro claro es así es así ese es medio pero igual de todas formas ya lo tenés al Death Stranding si podés querer rejugarlo pero por ahí si seguís con la Play 4 o al Play 4 no sé no lo voy a criticar porque es un DLC ahora se entendió es un DLC tiene contenido extra es un DLC contenido extra sí está bien es un pequeño DLC como le quieras decir por 10 dólares me parece bien cuando se rumoreaba que era solo 50 que era como el Miles Morales dije ahí sí me parece que es medio de ladrón Emilio si yo te digo vos que podés jugar al LOL por 10 dólares pero lo podés jugar en 120 FPS y en 4K ¿pagás esos 10 dólares? no no yo lo estoy jugando no pero además porque vos vas a pagar 10 dólares por el LOL no gastalos en algo que valga la pena perdón ¿sabes lo que había gastado Emi en el LOL? 10 dólares le puse mucho no si toda la plata a Emi la puso en queso nunca compraste no porque son carísimas no 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 son re caras es carísimo nunca le puse un peso al juego ladrón ese es buenísimo porque es gratis todo lo que quieras pero cuando te vienen a cobrar la no son carísimas ahora en este momento es incomparable el RP cuando se podía ya en 2008 creo no no pero miento 2011 que yo jugaba yo jugaba yo empecé a jugar la Season 3 ahí sí compré debo haber comprado 3 o 4 veces de RP ahora es imposible bueno cerramos Death Stranding Director's Cut 10 dólares para los que ya lo tienen en Play 4 y quieren jugarlo en Play 5 con los contenidos extra o 50 dólares para los que lo quieren jugar completo con Director's Cut en Play 5 en Play 4 ¿cuánto va a valer el Director's Cut? ¿dónde está? no no ni idea ¿estará? solamente un contenido extra me parece no no sé pero si vos tenés entiendo que si vos no tenés el juego base son 40 dólares 40 está bien ahí está calculo que calculo que es una rebaja de precio del juego de 20 dólares inclusive en Play 4 está bien ahí está entendidísimo perfecto cambiamos de tema nos vamos a ir rápido Chere si querés a contarnos sobre lo que estuviste jugando de Sims lo que se puede contar ¿no? bien les cuento que Sims sacó una nueva expansión porque si todavía podemos expandir esto todavía más para meterles las manos adentro de los bolsillos a todos los jugadores me fijé hoy cuántas horas jugué para hacer esta preview y jugué 26 horas por tanto estuve un día y dos horas más jugando al Sims muy hermoso y acá nos proponen una vida mucho más simple cottage living es una vida el español es vida en el campo vida en el pueblo o tirar queso cottage en el living de tu casa también también se puede de hecho se puede literalmente eso te voy a preguntar si cottage no era un tipo de queso acá en Canadá le dicen cottage a tener tipo una quinta en un pueblito alrededor de un lago bueno exactamente eso es exactamente eso es esto Jorge básicamente nos presenta un nuevo mundo que se llama Hentford Valley o traducido brillantemente al español Villa Gallina de la Bolsona parece un lugar perdido bariloche yo la verdad que no tengo la mano donde podemos tener nuestros animalitos de granja nuestras nuestras vacas nuestras llamas nuestras gallinitas y la verdad que es una es una expansión que viene primero a encapsular un poquito el juego porque Sims tiene como muchos lugares muchos lugares para visitar inspirados en ciudades del mundo en este caso es inspirado en Inglaterra pero es como que te lleva a este estilo de vida más simple más de campo más que por ahí los lotes no necesitan tener servicios tenés el nuevo sistema que se llama vida simple donde la magia de la heladera o sea la heladera de Sims 4 porque en el Sims 3 el Sims 2 no era así vos podés sacar la comida o sea siempre va a estar llena esa heladera acá en el cottage living lo que vos tenés es una heladera como en Argentina totalmente vacía y vas vas teniendo que llenarla o pidiendo comestibles o yendo o yendo al mercado a comprar yendo sacando de tu vaca la leche sacando de tu de tu gallinero los huevos las vacas y las gallinas producen si si y todavía no llegué a la mejor parte porque la vaca y las gallinas porque es la vaca de Milka bueno si la vaca las vacas a mi me mató la parte de que hay que sacar de los huevos no es que ya viene la mejor parte que te va a encantar las vacas las gallinas producen huevos que pueden ser huevos normales o huevos especiales pues podés sacarle un huevo de oro a la gallina podés tener gallinas doradas que sacan solamente huevos de oro es maravilloso podés vivir literalmente de tu huevo las vacas según como las alimentes según con que las alimentes te pueden dar leche saborizada leche de frutilla leche de chocolate leche de arcoiris que es una de las gallinas un ataque al sim te lo puedo asegurar si las llamas te dan lana de distintos colores según como las alimentes hay conejitos y pajaritos y zorros de los cuales te podés hacer amigo y si te haces amigo te ayudan con la jardinería los zorros se te pueden meter en el gallinero y comerte las gallinas es muy feo cuando eso pasa es re traumático un zorro se le comió al gallo Roberto y estoy re triste todavía al respecto no Roberto era el gallo Roberto pero la verdad que está muy bueno los animales incluso se vuelven grandes y se los lleva a la muerte o sea tienen todo un ciclo vital las gallinas en el gallinero producen pollitos entonces vos tenés dos gallinas de arranque y el gallinero se autosustenta y la mejor parte es que hay una gran parte de los huevos centrada en berenjenas gigantes y vos podés sacarlo basta basta va a explotar va a explotar hoy las nuevas cosechas gigantes te permiten te permiten participar en ferias así todo muy campestre en participar en ferias donde competís a ver quién la tiene más grande a la berenjena basta Chere primera amarilla avisada Chere Chere tiene amarilla a la berenjena o a la calabaza o a la sandía vos vas y quien tenga la hortaliza más pesada o más grande gana como cualquier en cualquier concurso de hortaliza funciona así yo no tengo la culpa y el durazlito no no son berenjeras berenjeras si no podés sacar sandías podés sacar calabazas en realidad están muy buenos porque vos vas viendo como gastás un montón de tiempo haciendo cosas en tu casa te voy a decir yo no puedo creer que hace 5 horas que estoy pidiendo a esta persona que me ordeñe la vaca así tu vida pasa a mí me resultó chocante que no se parece a una llama la llama y bueno había que hacer a mí lo que me llamó la atención te llamó te llamó te llamó que cuando aparece el zorro y la llama escupe la llama escupe para el techo y le pegan la nuca y parece una alpaca más que una llama no parece y considerando que lo que da es lana es sí pero se le llama llama a esto hay en regla que vimos miente un poquito porque vimos a Sims nadando adentro del lago los lagos se incorporan al modo al modo de construir pero no son funcionales al sumo podés pescar en los lagos pero no podés meterte a nadar eso es una vida y mentira y los animalitos pueden usar ropa entonces no veo no veo ningún tipo de desventaja acá creo que una de las cosas más hermosas es por claro el gallo Roberto antes de que se lo comiera el zorro tenía un trajecito y después vino el zorro y se lo comió muy bien ¿cómo es este juego? ¿cuánto sale? ¿cuándo se puede usar ya esta expansión mejor dicho? la expansión va a estar disponible la llama es re mala leche así que para mí es argentina muy probablemente la expansión va a estar disponible el día 22 de julio hasta ahora se puede precomprar y quien la precompre antes del día 2 de septiembre va a tener toda una cuestión de material de objetos exclusivos decorativos o sea no le hacen el gameplay pueden tranquilamente pasar de comprarla acá 2.499 pesos más impuestos es lo que cuesta esta expansión es un pack de expansión que son los más caros y aporta toda una jugabilidad distinta que cambie un poco el modo de jugar los sims que quizás no es tan compatible con el resto de las expansiones la versión que jugamos fue un alfa por lo tanto estaba bastante bugeada y tampoco la pudimos ver en interacción con otras expansiones pero eso sabemos cosas que por ejemplo los perros te ayudan a mantener a los zorros lejos del gallinero si tenés gatos y perros el lugar con vida ecológica es muy compatible por tanto tu lote va a ayudar a la vida ecológica dentro del mundo pero no sabemos bien cómo se relaciona con todas las expansiones que tenés disponibles perfecto capaz te vas a poder meter al agua después no wow lo sabés esta fue un alfa en la beta capaz te dicen te podés bañar porque es beta tuvimos un evento con Singurú Romeo que es quien está a cargo del desarrollo de Sims Vida del Campo y no nos dijo que no que por ahora no pero podés hacer lo que se llama ñiqui ñiqui adentro del establo ahí enfrente de la vaca perfecto ok cerramos Sims lo pueden leer igual en culturaic.com.ar está la nota completa con toda la data pero nos vamos a meter en el otro juego que tenemos en preview esta semana y es un juego que yo amo y que estuvimos jugando con Bruno estamos hablando del Fórmula 1 2021 epa el modo Breaking Point que no es Breaking the Break no no está Reuteman no está pero bueno quizá lo agregan después pero todavía el juego no sale el juego va a salir dentro de unos días pero podemos hablar de Breaking Point que es el modo historia le agregaron un modo además del modo carrera el modo arcade el modo juego normal el modo creación de escudería y el modo creación de personaje le agregaron un modo historia que es como habían hecho con el FIFA exactamente igual el Alex Hunter es el Alex Hunter de Fórmula 1 igual es una historia escrita como un anime con los gráficos del FIFA 20 de Alex Hunter los gráficos del juego es increíble la sensación en el control es increíble o sea le agrega mucho el control habla de este juego porque vos estás por el piso se siente de una manera pisás el pianito se siente de otra manera doblás mal en una curva se siente es como que el control hace mucho más la diferencia que los gráficos para mí el control de la Play 5 es una cosa hermosa ¿podés usar la escaloneta en el F1? calculo que sí puede ser sí que la podés crear a ver este modo historia se llama Breaking Point y lo que vos haces es arrancas con un personaje ya creado vos sos un pibe que está ascendiendo de la Fórmula 2 y no miren que bueno que está pensado el juego porque vos no arrancas en el 2021 ocupándole el lugar a un corredor de Fórmula 1 que ya existe y que esté corriendo ahora no vos arrancas en el 2019 corriendo en la Fórmula 2 ahí carrera por carrera el juego no es igual al modo regular acá lo que vos haces es vas a ir cumpliendo objetivos y te va poniendo situaciones de serie de televisión o de anime dentro de una carrera por ejemplo arrancas el juego y vos lo primero que tenés que hacer es quedan tres vueltas del último gran premio de Fórmula 2 y tenés que pasar a un chabón que tiene mala onda con vos entonces estás esas tres vueltas finales tratando de pasarlo y haces solo las tres vueltas finales no haces toda la carrera ¿se entiende como es? eso está muy bueno después de eso obviamente avanzas empezás a negociar alguien habla de vos y te vas a la Fórmula 1 pero arrancas en la Fórmula 1 2020 no en la 2021 entonces el juego tiene muchísimo largo porque vas a tener lo que pasó realmente en el 2020 donde vos con tu personaje vas a formar parte de eso que está muy bueno mientras te agrega por ejemplo mezcla del mundo de la historia que crea el juego con el mundo real por ejemplo sin spoilear nada vos sos un piloto que elegís correr en una escudería de media tabla para abajo yo por ejemplo elegí Haas y Bruni eligió Alfa Tauri que en ese momento era Toro Rosso no en el 2020 no era 2019 era Toro Rosso 2020 ya era Alfa Tauri empezás a correr con un compañero de equipo que también es inventado no es un corredor real y hay un tercer corredor que corre para Williams que también es inventado todo lo demás Butler Butler sí un guachito lo odiamos lo odiamos mucho todo lo demás es real este Devon debutó en la Fórmula 1 en el 2019 entonces ya tiene como un año entonces es es agrandado es soberbio y te la boquea todo el tiempo todo el tiempo todo el tiempo todo el tiempo el juego lo que tiene es un montón de cinemáticas como estamos viendo ahora entre carreras y entre situaciones donde te van poniendo un clima y donde vos vivís la parte de la novela y después viene la parte jugable en la parte jugable vos vas a tener desafíos como el que te conté a veces corres la carrera completa a medida que avanza el modo van pasando más cosas que no podemos spoilear porque obviamente hacer una historia no está bueno contártelo pero por ejemplo algo que pasa es vos tenés un problemita de relación con tu compañero de equipo hay un incidente en carrera y de ahí se va todo al carajo y la prensa empieza a hablar de los problemas que hay entre los dos corredores de escudería y en los pasillos cuando vas caminando por el paddock te cruzas con el chabón y te mira con cara de culo y empiezan a hablar de vos la verdad que está muy divertido porque después viene la carrera y la carrera todo eso todo el condimento de historia muy novelesca te suma porque cuando lo vas a pasar a tu compañero como hace Bruno un sucio lo choca y lo saca de la pista por ejemplo vos hiciste lo mismo ¿cómo es la tensión sexual? ¿están siempre a punto de besarse? no están a punto de besarse porque sin el casco expuesto Sokel pero sin el casco no sabemos algo muy copado también es que el juego tiene un montón de citas y de cuestiones del mundo real que obviamente con el fanático que compre el juego de Fórmula 1 va a saber lo que pasa pero son sutilezas por ejemplo una que me pasó a mí no sé si te pasó lo mismo a vos pero en la tercera carrera yo la corrí muy bien pasé a mi compañero de equipo y en el medio del paddock cuando estás probando el auto después de la carrera qué sé yo estás hablando con tu ingeniero y tu ingeniero te dice che muy buen muy buena carrera recién me crucé con Matías Binotto dice el tipo y me habló muy bien de vos y quiere que tengamos una reunión a futuro Matías Binotto es el director deportivo de Ferrari entonces es como que vos ya sabés que ahí puede haber un guiñito para que en el futuro vos puedas irte a una escudería de fondo a una escudería de primera a mí lo que me pasó es que después de una carrera que hubo un pequeño incidente ahí en una curva donde tres autos queríamos doblar y uno pasó en la mala a la siguiente carrera uno de esos que están en incidente es mi compañero de equipo y hubo un problema muy fuerte en esa carrera esa carrera la terminó ganando y medio como que ya la tensión cada vez crece más y más lo pude pasar a Hamilton hermoso está bien contado el juego lo que sí para mí en esta preview que estamos haciendo carece de el impacto que puede llevar alguna situación de un jugador que haya jugado varios juegos por ende que maneje bien en este mundo por ejemplo lo que cuenta Bruni o lo que cuento yo yo salgo segundo en una carrera con un auto que no salió nunca arriba de un puesto 12 en toda la temporada real primero eso no puede pasar no puede pasar es como que si lo pones en el que tiene más ayudas es muy arcade por así decirlo el juego se dice el guiado de la pista y terminás en las primeras cinco posiciones seguro si vos le vas restando las ayudas el juego es imposible de jugar eso es lo lindo que tiene el juego eso igualmente lo vamos a hablar en la review completa que hay que hacer después el modo este tiene esto que yo sentí que después de haber salido segundo en esa carrera que paso a Hamilton ponerle con un hash cosa que no puede pasar nunca en la historia igual a mi lo que se viene abajo del mundo real o sea llega a pasar eso y explota el mundo de la Fórmula 1 y hablamos de eso toda la vida y es tipo ah felicitaciones esta es una muy buena carrera no boludo acabo de pasar a Hamilton con una bicicleta o sea claramente es mucho más importante y no se ve reflejado pero bueno lo único que tiene como que si te puedo decir es que yo lo paso a Hamilton pero Hamilton cuando estamos en una curva a velocidad máxima el chabón siempre me pasan velocidad o sea es imposible que mi auto le gane entonces tenés que ir medio como que que no te pase y lo que sí siento es que le falta contenido por fuera de la carrera el juego se centra en las carreras nada más terminás una carrera y automáticamente vas a la otra carrera tenés un menú donde tenés llamadas por teléfono que las podés atender o cortar y mails que te explican más o menos como es la pista y redes sociales que vas leyendo también y redes sociales nada más es como que le falta el por fuera que tenía el Alex Hunter por ejemplo que ibas a eventos te encontrabas con con algún basquetbolista con un jugador le falta eso que yo lo veo que para mí lo van a poner en el que viene que va a ser 100% de EA y de Coldmaster porque este ya lo adquirió con el juego un proceso entonces tiene sentido agreguemosle este modo que al mundo le gustó porque el Alex Hunter a mí eso me gustaría y de paso les comento para que sepan las conexiones que tiene Augusto por el mundo de que en el mismo día yo estreché manos con Gastón Massacane y con Alain Prost así que estaría buenísimo que en el juego puedas hacer ese tipo de cosas estuvimos sentados con Prost no lo podíamos creer aparte yo lo conté cuando vos no estabas que la verdad de la miranesa es que Prost nos habló a nosotros no nosotros a él eso fue lo más raro de todo nunca entendimos qué pasó ahí pero bueno qué lindo estábamos en un evento en Argentina de la Fórmula E y estaba Prost sentado al lado nuestro y bueno pasó estuvimos con Massacane o sea con un ex corredor de Fórmula 1 charlando media hora mirando los autos y charlando de automovilismo de la Fórmula E del futuro de la tecnología un montón de cosas como si fuera un fin de semana cualquiera increíble y bueno con Massacane hicimos la review del Fórmula 1 2019 en Cultura E hace unos cuantos años no 2018 no me acuerdo me parece que fue 2018 2018 sí no sé ahora hace mucho que no hablo con él así que no sé si se compara ahí sale ese mensajito estaría lindo estaría lindo bueno el juego ¿cuándo sale Bruno? el Fórmula 1 2021 el 19 de julio el 16 perdón de julio está disponible para la compra creo que si lo compraste el preorder lo tenés 3 días antes si mal no me acuerdo ¿seguro el 16 sale de la venta? sí yo estoy pero muy seguro ya te lo digo chequémelo se ve increíble visualmente es increíble pero bueno todo esto lo vamos a hablar en la review después en Play 5 tiene un extra porque se ve más fluido carga mucho más rápido las carreras y tenés el tema del DualSense como contaba Bruno pero bueno todo eso lo vamos a contar en detalle en la review en la semana que salga a la venta del juego yo fanático de la Fórmula 1 lo disfruto mucho pero dicho esto el modo Breaking Point lo siento que es más para gente que no es tan fanática de la Fórmula 1 porque tiene todo este extra y por ejemplo a mí me gusta preparar el auto de 50 millones de maneras distintas correr la práctica la clasificación y la carrera enteras y este modo no este modo te hace correr 5 vueltas de una carrera 8 de otra yo a veces siento que me gusta tener esos modos porque no todos los días es como en el FIFA lo de Alex Hunter para mí fue un aire fresco no todos los días tengo ganas de jugar la carrera de mi jugador que está tratando de salir campeón con Vélez para que lo vendan a Europa o las seasons online contra gente de alrededor del mundo a veces tengo ganas de jugar una experiencia single player en donde la historia me lleve y yo pueda disfrutarla un poco sin tanta vuelta totalmente de acuerdo para mí tenía que estar porque si no el juego era demasiado para gente que solamente es un loco técnico de la Fórmula 1 y esto le da un poquito más de arcadismo para decirle de alguna manera muy bien yo tengo el 16 de julio 16 de julio sale a la venta para Play 4, Play 5 Xbox y PC ¿no? sí perfecto todas las Xbox toda la Play toda la PC todas las generaciones vamos a ir a una tanda en el bloque que viene vamos a hablar de varias cosas de cine y series tenemos muy copado para hablar What If lo que se viene en el MCU la serie de Last of Us y mucho más no se vayan que queda mucho cultura ahí ¿Hello Moto? Nuevo Moto G100 con plataforma Ready 4 tecnología que transforma tu experiencia videollamadas con inteligencia artificial conectalo y trabaja libremente crea contenido como nunca antes convertir tu teléfono en una consola de videojuegos Nuevo Moto G100 con plataforma Ready 4 Seguimos en Cultura Geek y llegó el momento de hablar de cine y series y para arrancar vamos a hablar con Okel de algo que se presentó esta semana algo que sabíamos que iba a llegar y que a mí por lo menos me motivó muchísimo estamos hablando de la nueva serie animada What If Exactamente es una de las fórmulas más exitosas de Marvel desde hace muchísimo tiempo ya desde 1977 Marvel viene publicando cómics de What If donde se pregunta qué hubiera pasado si hubiera habido algún cambio en la historia de los personajes que conocemos de toda la vida y cómo sería distinto por ejemplo pueden pasar cosas tipo qué pasaría si al tío Ben no le hubieran pegado un corchazo hasta qué pasaría si los cuatro fantásticos fueran no sé otros personajes si te muestran otros personajes que fueron al espacio y qué sé yo y ahora esta fórmula llega pero aplicada no a la narrativa de los cómics sino a la narrativa que ya conocemos del MCU entonces esta próxima serie que va a venir que un detalle que nos sorprendió muchísimo es que a pesar de que es animada tiene las voces de los actores de las respectivas películas en el 70% de los casos 80% menos Tony Stark todos casi tal cual tal cual prácticamente Tony Stark es el gran nombre que no está y después un par de secundarios que no están pero un par de pavadas así bueno y no está también Black Panther no pobre ah no si Black Panther si está es la última actuación que vamos a ver de Chadwick Boseman la de What If bueno justamente en este nuevo trailer lo que vimos es un montón un montón de cosas que podrían haber sido ligeramente diferentes como por ejemplo a mí me parece que el plato fuerte es justamente lo que va a ser el episodio de Iron Man vemos un un momento de la primera película Iron Man que es cuando explota la bomba al lado de Tony Stark y después lo llevan a la caverna donde él desarrolla su armadura pero en vez de eso lo que vemos es que al lado de él está parado Killmonger que corre la bomba y lo salva entonces ¿qué pasa a partir de ese hecho? porque Tony Stark nunca se convirtió en Iron Man no sabemos siquiera si Tony Stark se convirtió en buen tipo o no porque eso es el viaje que justamente tiene Iron Man 1 así que hasta donde sabemos Tony Stark es un vendedor de armas que se empieza a juntar con Killmonger que quiere volver a Wakanda y cambiar la política de Wakanda entonces ahí ya tenés un argumento completamente distinto y prácticamente eso es lo que va a pasar con cada una de estas historias lo que no estoy encontrando es cuál va a ser la cantidad de episodios que va a tener What If no sé si están confirmados lo que pudimos ver por lo menos en el trailer es que tenemos el episodio de Iron Man el episodio de Black Panther como guardianes de la galaxia el episodio de los guardianes de la galaxia que toman el lugar de los Avengers que eso también se ve ya ahí tenemos tres hay uno que parece Spider-Man hay uno que parece Spider-Man pero que a la vez no sé si es que Spider-Man es Doctor Strange o que Doctor Strange es Spider-Man no me termina de quedar del todo claro qué es lo que está pasando ahí pero tenemos a Capitán Britania también que eso también es un episodio sabemos que sí el de Doctor Strange ya lo nombramos ya vamos cuatro serán seis como todo como siempre a ver vamos a chequearlo mientras yo encontré una página que ponen cinco que son Spider-Man Black Cat y Agentes de Jill los primeros vengadores el episodio dos el episodio tres Tony Stark el hombre que destruyó el mundo Spider-Man el segundo vengador y Clint Barton el castigador esos serían los supuestos nombres de los primeros cinco episodios muy bien el castigador en inglés claramente es The Punisher así que no sé si si estarán preparando las cosas para que eventualmente aparezca Frank Black en el MCU interesante y la de los zombies nos falta también sí sí en fin la primera temporada va a estrenar el 11 de agosto de 2021 y consistirá de diez episodios según las cuentas que tengo acá las voces las voces son todos de las respectivas películas salvo Tony Stark y creo que Tom Holland tampoco y después teníamos confirmado a Chris Evans a Chris ¿cómo se llama Thor? Pratt Chris Hemsworth Chris Hemsworth a Camberback también a Chris Pratt la mayoría son ellos Charlie Bozeman también el otro que se llamaba Killmonger era Michael B. Jordan Michael B. Jordan bueno él también creo que estaba está muy buena la idea está muy buena lástima que no se actuaba sí a ver la verdad esto esto es una cosa súper divertida que los cómics vienen haciendo desde hace 40 años y siempre funcionó muy bien como una lectura ligera no esperen nada de esto por supuesto es canónico nada de esto todo esto es tipo ocurre en un multiverso nada de esto va a tener impacto en el universo Marvel pero pará ahí tengo mi pregunta a vos que vos leíste los cómics yo no leí los cómics de estos What If nunca y según tengo entendido yo corregime What If es que hubiese pasado si como dice el título pero en el trailer de esta What If lo plantean como un multiverso como parte de la expansión del multiverso de MCU por ende que es canon lo que pasa pero en otro universo claro sí no es lo mismo pero de última lo que implica esto es que lo más posible con un 99,99% de seguridad nada de lo que veas acá va a tener ningún impacto de ninguna forma sobre el MCU canónico y base 100% pero yo lo que diría es que es al revés para darle la razón a Augusto en algo es que podría suceder que algo de lo que vemos en estos What If sea explorado aunque sea de rebote en alguna otra película que involucre multiversos otras dimensiones quizás quizás sí pero hasta que no pase no va a pasar yo la verdad le pondría mucho más las fichas a si quieren ver multiversos a Doctor Strange de Multiversos Madness seguro pero esta es la única manera en que podés separar a Black Panther de Black Panther sí o que se la den a la piba a ver o a Killmonger o a Killmonger o a Killmonger 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 no, no, justamente no sabemos yo lo voy a ver a la cara muerte no sabemos si murió o no murió no se sabe Killmonger está vivo Killmonger está en Wakanda puede no morir tranquilamente solo se cayó desmayado porque perdió mucha sangre me gusta me gusta mucho me gusta mucho aparece una nueva película y cuando le preguntan ¿cómo estás vivo? no, solamente estaba desmayado arriba de una piedra estuvo desmayado todos los últimos 6 años estaba en Wakanda la tierra me curó listo ¿todos vieron Loki ya? sí no no ¿por qué Oak Hill? no tuve tiempo estuve viendo la Copa América y mi momento de haber visto Loki hubiera sido eso encima arranqué a Watcher Supernatural así que tengo como 10 temporadas hasta que tenga tiempo libre para ver otra serie a mí me está gustando muchísimo Loki me parece para mí la mejor hasta ahora de todas ¿qué onda? las críticas que cuando salieron los primeros episodios hubo un montón de críticas diciendo como que no como que no estaba buena qué sé yo hay gente que odia el universo Marvel y que te lo va a llorar no importa si es bueno o malo a todos ellos les mando un saludo y les digo chicos por favor salgan un poquito a la calle si no les gusta algo no hace falta que opinen cada cosita del universo Marvel porque parece un libreto es un guión y son aburridísimos ¿qué opinás del Snyderverse vos Okel? que tiene olor a culo yo no entiendo no entiendo cómo hicieron que algo tenga olor a culo sin haber implementado ninguna tecnología olfativa tiene olor a culo me encantan porque Okelfo es el tipo más inteligente y más brillante del mundo salvo cuando hablamos de Snyder de Call of Duty no, lo demás es impresionante es como que ahí no le importa un carajo nada me encantó qué jugador que jugador brillante bueno además de What If 11 de agosto repetimos para los que quieran ir ya marcando el calendario qué viejazo ¿no? y después tenemos también noticias sobre la serie de The Last of Us algo que como no hay nada de noticias lo más lindo con The Last of Us es especular porque es lo que nos gustaría cómo querríamos que sea porque sabemos quiénes son los actores y ahora sabemos que van a ser 10 episodios así es van a ser 10 episodios y tuvimos algunos datos por Craig Mansing que Craig Masing perdón que fue guionista de Lo que pasó ayer Lo que pasó ayer 2 Lo que pasó ayer 3 y produjo Chernobyl es como un genio así que así que yo lo primero que voy a decir es que de esta serie podemos esperar que sea o como Lo que pasó ayer o como Chernobyl pero que le faltan dos directores por confirmar ya tienen un par entre ellos que son el iraní Alia Vassi el ruso Kantemir Balagov a mí siempre me tiran toda la nota con el apellido complicado pero no hace falta decirlo no importa pero es importante y la yugoslava Yasmila Svanik y voy a decir por qué es importante porque son todos directores que están recién metiéndose en el mundo de los premios y de ser reconocidos son todos sub 30 así que me parece muy interesante sub 30 no se pueden inscribir para la vacuna todavía un par son categoría 91 me pone re mal me hace re mal 91 ya yo soy 91 bueno tienen 29 no cumplieron 30 ¿qué creen que le haga? yo tengo 30 que vaya que les diga que nazcan antes de julio bueno la cuestión es que la serie va a tener 10 episodios así que podemos asumir que va a ser alrededor de 10 horas algo así como fue las últimas temporadas de Game of Thrones también producidas por HBO de ahora por ahora no se sabe mucho se sabe que van a ser dos temporadas están confirmados algunos actores entre ellos Pedro Pascal y Bella Ramsey Bella Ramsey era la pibita chiquitita en Game of Thrones que se la reponía en el norte que era tipo yo voy con vos de King in the North tenemos 10 personas nada más que pueden ser soldados pero los nuestros pelean como 40 del resto bueno esa niña Gabriel Luna un montón de gente confirmada lo interesante es que no confirmaron en qué espacio de tiempo va a suceder estas dos temporadas la idea que nos da a entender es que va a suceder al mismo tiempo que los dos juegos y que por eso van a ser Joel si no no se entiende mucho porque si lo metes a Joel en otras líneas de tiempo adentro de adentro de esta serie y sin Ellie no tendría sentido pero si confirmaste que son Joel y Ellie los únicos momentos en los que ellos están al mismo tiempo es cuando suceden los juegos no hay otras historias por fuera de ellos dos salvo que vayas muy lateralmente a los juegos para mí está clarísimo que esto es la historia de los juegos lo que vamos a ver es una adaptación de los juegos a lo sumo lo que puede pasar es que se extienda un poco el periodo que ocurre entre el juego uno y el juego dos ahí tenemos tres años de saber qué pasó para explorar yo iría por ahí pero sí o sea para mí está clarísimo que la serie va a arrancar con lo que es el juego uno porque el juego uno justamente lo que vemos es a Joel y Ellie conocerse claro y aparte está confirmada por ejemplo la actriz que hace de la hija de Joel entonces sin espolear a alguien que no jugó este juego no sé hace cuánto salió 10 años ya 20 años el uno cuando salió y salió para play 3 imagínate claro 2012-2013 la hija de Joel tiene una escena en el juego dos claro dura 40 minutos en el juego o sea entonces que esté confirmada puede ser un flashback así que yo por las dudas tomaría con pinzas significa que se va a desarrollar por ahí yo me gustaría que esté contada como flashback no ¿por qué? pero pará porque yo diría que si queremos rumorear y mandar fruta podría haber una buena noticia que es a ver a la gente que no jugó los juegos que es básicamente el 99% del mundo le tenés que contar el inicio de la historia pero no es el 99% del público de la serie el público de la serie va a ser el que no vio los juegos va a ser menos del 50% te diría yo ¿o no? ¿para quién es la serie esta? ¿vos decís? es HBO es para todo el mundo todo el que tenga una suscripción de HBO la va a ver para los gamers esta serie no si no agarras un libro no un juego para mí van a apuntar a que para todo el mundo no solo para los gamers por eso para mí la primera escena va a estar y es obvio que va a recontrarrestar y después de ahí adelante va a arrancar lo que le van a dar es más trama en el medio de lo que pasó en el juego una de las últimas producciones de HBO fue Watchmen y Watchmen no es para la gente que le oyó los cómics para mí al contrario Re si para mí Re si justamente la serie Watchmen si la serie no continúa desde la película sino que continúa directamente como una secuela directa de los cómics pero la película para aceptar a un gran filósofo tiene un montón de boludeces de Snyder que no tienen que ver con los cómics bueno precisamente por eso decidieron dejar de lado lo que hace el gordo sin talento ese y hacer algo que ocurre gente sin irnos tan tan de mambo yo lo que los tetones no necesitan hacer producciones amarilla yo a lo que iba esa que HBO hace serie yo creo que hace muy bien de gordofobia si además somos todos un proceso de cuarentena acá menos Jorge que siempre es flaquito no Bruno está muy en forma y Emi que es un Adonis Emi se saca la remera y es Otamendi aparte es que vive solamente de comer queso no come procesado ustedes que hablan se acabó acá hubo 4 cuarentenas yo estoy encerrado hace un año y medio recién hace una semana que se están empezando a flexibilizar las cosas ahora yo también estoy encerrado hace un año y medio porque no salgo a la calle porque la gente hace cosas como ayer ir al obelisco por ejemplo pero bueno comés yo subí 23 kilos yo bueno 23 kilos subiste si estoy pesando 106 kilos wow bueno no importa porque es hermoso igual le chupas huevo a nadie a nadie le importa que estés gordo a nadie por eso todos nuestros planos andan el cuello para arriba así pará si todos subimos entre 8 kilos en la cuarentena para que se quedan tranquilos por lo menos 8 kilos estamos todos arriba volviendo al tema que nos compete yo creo que HBO hace un muy buen trabajo de producciones les podríamos decir entre muchas comillas lo suficientemente serias como para que la gente enorme las puede apreciar y disfrutar de la misma manera que los nerds que quieren ver este tipo de cosas pasa con Watchmen conozco mucha gente que no claro conozco mucha gente que no leyó los cómics y que le gustó la serie de Watchmen conozco mucha gente que no agarró un libro en su vida y le encanta Game of Thrones yo ni sabía que George R.R. Martin existía y a mí me gustó muchísimo Game of Thrones hasta las últimas dos temporadas y así con un montón de producciones de HBO yo creo que la de Last of Us no va a ser una excepción y que el productor sea el que desarrolló Chernobyl que fue una serie que la rompió con un tema que a nadie le importaba una semana antes de que salga esa serie me parece brillante sí a mí también ojalá sea un buen equilibrio que esto sea no como para ambos mundos porque yo creo que si me explicás demasiado todo lo que ya vimos en el juego igual al que jugó los juegos le va a sonar quizá tedioso pero no sé no sé la verdad porque puede estar bueno verlo actuado por Pedro Pascal con Tomb Raider falló eso la película de Tomb Raider de Alicia Vikander que está ok es un 7 no es una locura pero tiene tantos momentos calcados del juego que por momentos es tipo bueno me siento viendo las cinemáticas del juego pero con la cara de Alicia Vikander sí no sé vamos a ver Emi vos la vas a ver la serie te tienta a ver la historia de Last of Us en una serie no no la verdad que no pero Emi tengo una pregunta porque a mí me joden con que solo me gusta PES Call of Duty y demás aparte del LOL algo que quieras hacer porque todo lo que te preguntamos no le diga nada que tenga que ver con su novia no sea guarango Emi eso le encanta porque es una serie o sea ni siquiera tenés que pagar para verla si querés no sí pero no me no me suelen gustar las soy más de de ver películas de películas series de comedia y nada por ahí las películas de acción no estabas viendo el MC exactamente lo terminé justo esta semana uuuh que bueno nada justo había visto ya el final así que el final me lo sabía pero bueno me vi toda el contexto claro ¿claraste? ¿claraste? me vi todo el no porque como te digo ya sabía el final pero me vi todo el contexto y ahora entendí el contexto además ¿por qué pensaban que Emi tenía corazón? claro exactamente el jugador de League of Legends claramente no siente nada más que odio ¿cómo va a tener corazón si de tanto comer queso te tapa las arterias? claro completamente Emilio mandaros a cagar a todos Emilio siento que hay algo que pasó acá con el queso que me perdí le está diciendo niño rata le está diciendo niño rata es un guacho tuve un pasado bastante oscuro tuve un pasado bastante oscuro niño rata come queso muy bien ok nos queda algo para cerrar no tenemos fecha ¿no? de Last of Us no hay todavía Jorjito no, creo que no, no, no hay fecha por el momento no hay fecha queso, queso, queso queso vamos a hablar ahora con Emi justamente para hablar de la LVP que presentó para arrancó y tenemos los clasificados para lo que es los play-offs de League of Legends y tenemos también el torneo de Counter-Strike si vamos primero si querés con el torneo de League of Legends porque ya se definieron los ocho equipos que pasaron a los play-offs como habíamos dicho la semana pasada Globant fue el puntero no hubo discusión ahí la verdad que esta semana se la tomó para probar cosas para darle más lugar a las suplentes que tiene tiene dos jugadoras suplentes a las que les dio más lugar para jugar perdieron las tres partidas pero se digan primeros así que para ellos la verdad que no les cambiaba nada en el segundo puesto quedó Savage Esports que la verdad que no sé si decir que es una sorpresa pero porque en la apertura jugaron bastante bien revelación fue una revelación porque tenían tres jugadores que la verdad que nada salieron de la nada y hicieron la verdad que jugaron bastante bien en todo el torneo rookies bastante prometedores después tenemos el tercer puesto que estaba igualado en tres equipos y que equipazos porque estaba Anded Gaming estaba San Lorenzo y estaba New Pampas en ese triple empate por lo que tuvieron que jugar un desempate el día viernes y en el que Anded Gaming la verdad que dominó las dos partidas que tuvo que jugar contra New Pampas y contra San Lorenzo quedó tercero después New Pampas y San Lorenzo tenían que jugar el partido que iba a definir que equipo iba a quedar cuarto y ganó New Pampas por lo que New Pampas quedó cuarto y quinto si bien en los playoffs estos equipos se van a enfrentar New Pampas y San Lorenzo al definir la posición lo que haces es definir porque el que tiene no claro pero a pesar de que jugaban ya sean cuarto sean quinto los dos jugaban entre ellos igual pero teniendo la ventaja de estar cuarto decidís que lugar si querés el lado rojo o el lado azul en el mapa estoy hablando entonces nada para eso servía más que nada definir el lugar después otra sorpresa digamos que fue en esta clausura fue el de Mike Amebol que terminó entre los últimos puestos de la apertura y acá terminó sexto había estado luchando toda la clausura entre los primeros puestos tuvo bastante tiempo en el tercero segundo lugar lamentablemente quedó sexto pero la verdad que hizo un papel increíble y acá se viene también una decepción muy grande porque River Plate quedó eliminado de los playoffs quedó igualado con Storm Movistar y con Naguara en el sexto lugar pero como Storm Movistar y Naguara tenían como supremacía en los encuentros que disputaron es decir quedó tercero en esa posición entre ellos claro exactamente y quedó en el noveno puesto y después abajo quedó Boca Juniors Ibro y Wapisport que la verdad que ni pincharon ni cortaron lamentablemente en esta clausura no pudieron encontrar a pesar de que tienen buenos jugadores porque Boca Juniors tiene a dos jugadores que el año pasado fueron finalistas y campeones Ibro tiene también jugadores que eran pero es porque se armaron muy bien los otros equipos o fue porque no rindieron para mí no rindieron o no lograron consolidarse como un buen equipo porque a pesar de que los otros equipos tenían muy buenos jugadores tuvieron muchos baches de malas partidas estamos hablando de San Lorenzo que fue el último campeón y San Lorenzo arrancó muy mal el torneo y terminó en un quinto puesto que podría haber luchado un tercer puesto estaba luchando un tercer puesto entonces fue la verdad que no no encontraron una forma de jugar en las 22 jornadas que disputaron y ahora se define también perdón si vos Jorge no no iba a preguntar que a veces en este tipo de equipos en los eSports uno casi nunca habla de los técnicos pero hay muchas veces en donde el técnico es casi que igual de importante que los jugadores que tenés en el equipo porque a veces tenés cinco grandes individualidades no sé ponerle que es un equipo de cinco tipos de valoran tenés cinco grandes individualidades pero que cada uno va por su lado haciendo cualquiera completamente aparte estamos hablando de un juego que tenés millones de variantes con los 150 personajes que hay y tenés que tener analistas que te digan este rival suele usar este campeón este campeón y este campeón cómo vamos a hacerle frente la preparación claro y en ese sentido sí es muy muy necesario un coach que te diga qué elegir cuándo elegirlo además ahí no podés flamear a tu oponente entonces eso le quita un gran componente del juego que te da ventaja entonces no claro claro sí es una cuestión muy compleja la verdad ¿cuándo se juegan los playoff en mí? los playoff se juegan esta semana van a ser cuatro jornadas a partir del martes al viernes y va a arrancar con Global Emerald que salió primero contra Nahorake es octavo son todas jornadas perdón para el Global para los lugares que vamos a ir a buscar la LLA ¿cómo está la cosa? de puntaje es decir bueno ahí el que corre con ventaja es San Lorenzo San Lorenzo si no me equivoco a ver en el apertura perdón en el clausura se reparten más puntos que en el clausura es decir en el caso de que encima River Play quedó eliminado es decir San Lorenzo ahora tiene un escalón todavía más más amplio ¿no? ahora en el caso de que San Lorenzo claro en el caso de que San Lorenzo creo que hasta tiene tiene un margen de llegar hasta la semifinal es decir ¿cómo salió Global el torneo pasado? Global perdió en en cuarto de final si San Lorenzo pasa cuarto de final y llega a semi ya está no sé porque la cantidad de puntos es bastante distante entonces quizás le da el margen a Globant puede ser muy fino ahí es muy fino ese es el torneo para ver me parece si si completamente la definición es más si están igual en puntos van a tener que jugar un desempate encima eso es muy injusto porque no es el mismo equipo el que juega la apertura que clausura no no olvidate pero nada es una cuestión de especulación muy fina a la que hay que realizar no me acuerdo ahora los puntos que se repartían por cada posición para vos quien vendría a ser la escaloneta quien es el equipo que no es super vistoso que juega super el mejor fútbol pero que gana gana y no lo pueden bajar que gana uff que pregunta no y a mi me gusta me gusta mucho Savage la verdad me gusta mucho Savage son pibes la verdad como dije pibes nuevos que tienen un tienen un suplente que la verdad que es increíble que es QQ que jugó en la LLA pero ahora está como suplente y como ayudando ahí en las cuestiones de entrenamientos y todo pero la verdad que esos pibes juegan muy bien y nada yo apuesto a ellos la verdad que les pongo mucha ficha y espero que lleguen por lo menos a la final no sé si campeones pero por lo menos a la final y cortito me resumís counter la Unity League si el counter está dividido recordemos en dos en dos grupos ahora porque son 16 equipos en el grupo A ganó ganó Boquita ganó WAP Esport ganó Flow Nocturne Gaming y ganó y ganó New Pampas y en este grupo justamente perdió Qarmy y perdió Leviatán que fue completamente renovado fue una sola jornada no vamos a esto no define nada todavía faltan seis jornadas más y en el grupo B ganó River Plate Malvinas Durani y la Academia de 9Z veremos cómo se da esta semana que también se juega una partida por semana cada equipo muy bien Emi pueden seguir todas las notas de Emi y todo el seguimiento del LVP en culturaguit.com.ar él ya se la jugó por Savage que quede grabado este momento queremos que haya pruebas de que él dijo que Savage llega a la final no le manden clip a Fer por favor ¿por qué no? ¿vos sos de Cultura Geek? no, bueno pero el buzo dice lo contrario el buzo que suele usar dice lo contrario y dice que lo sobrean claro bueno después no me dan primicias ahí entonces hay que hacer buena letra para cerrar el programa nos quedan 5 minutitos y nos quedaban un par de noticias me gustaría si querés Okel contar la de la de Lord of the Rings que creo que la tenías vos que me sorprendió lo que vimos está buenísimo pero no sabían ni cómo estábamos ahí viste fue fue una sorpresa bastante grande la aparición de de esto bueno lo vamos a empezar desde el principio tenemos un tráiler nuevo de El Señor de los Canillos del juego de Gollum donde sabemos que ahora gracias al nuevo tráiler que van a estar Gandalf Sauron y Thranduil que todos van a aparecer en el juego y esto es una sorpresa porque en realidad hace tiempo que venimos leyendo y sabemos que existe el proyecto para lanzar The Lord of the Rings Gollum pero la verdad que no habíamos visto nada en movimiento todo lo que habíamos visto parecía parecía falopa o parecía que faltaban por lo menos 52 años para que veamos algo como la gente y sin embargo ahora lo que vimos son ambientes generados que parecían cuanto menos bastante completos vimos entrevistas con los desarrolladores vimos el mundo dentro del juego y es algo que ahora sí parece un juego que tiene posibilidad de existir en los próximos 3 años todos dicen acá Asas en Street Gollum Asas en Street Wordor parece decime vos que pensás pero yo siento que necesito en estos videos que estuvieron liberando necesito 30 segundos de gameplay que no sean que no estén editados que se corte a cada rato la imagen necesito 30 segundos de entender cómo se mueve el personaje y qué es lo que vas a hacer porque te lo muestran 3 segundos saltando una roca 3 segundos colgándose de costado 3 segundos cambiando sigiloso ¿sabes que sí? todavía no termina de estar en claro de qué se trata exactamente el juego lo que está claro es que controlamos a Gollum y lo que a mí me parece es que esto es un juego de plataformas en 3D si lo tuviera que comparar con algo la verdad que lo compararía con una especie de Tomb Raider sin combate o con una especie de Mario 64 una cosa ¿puedo decir que va a ser sin combate? yo lo veo a Gollum poniéndole un piedrazo en la cabeza a alguien para mí tiene más pinta de ser un juego de stealth que un juego donde tengas que hacer combo no me imagino yo lo veo plataformero también sí, sí, sí la verdad que no me imagino a Gollum haciendo cuadrado cuadrado triángulo y que vos te sientas empoderado como jugador se supone que Gollum la clave es que es débil entonces si es débil no me imagino un sistema de combo no me imagino un sistema de combate que enfatice eso lo que me imagino es que el combate todo el tiempo lo que va a tener que hacer es evitarlo yo estoy de acuerdo parece que sí igual todo lo que sea el cielo de los anillos quiero es hiper plataformero es sí, sí a mí a ver no me parece que vaya a tener una cosa medio medio lo Crash Bandicoot con cursos digamos sino que parece una cosa más medio mundo abierto por eso mi comparación con Tomb Raider o con Mario en 3D me parece que es por ahí la métrica con la que con la que se va a jugar esto muy bien llegamos al casi final de este programa hubo también un evento esta semana el famoso State of Play donde mostraron el Deathloop es un tema el Deathloop que ya lo habíamos visto en CulturaDict.com.ar hay una nota muy extensa del gameplay que se mostró que lo pudimos probar antes de tiempo por suerte pueden chusmearla en CulturaDict.com.ar y mostraron también un par de juegos muy lindos o que si querés lo resumimos rapidito mientras te mostro las imágenes tiro todo hacia el moleo y a la pasada por ejemplo estuvo Moss el juego este del ratoncito medieval apareció y parece que va a estar bastante lindo se ve muy bien aparentemente tiene algún tipo de funcionalidad para realidad virtual después vimos algo que se llama Arcade Headon que no sabemos que es pero tiene un terrible aspecto de Fortnite y parece que va a ser un juego multijugador de todos contra todos está el Trice of Might Midgard que es una especie de diablo está el juego de Demon Slayer que ese es para la gente que no se baña y va a estar basado en Kimetsu no Yaiba y parece el típico brawler de anime en 3D después el que es más interesante para mí el que se robó el evento es Lost Judgment la secuela del Judgment del estudio del estudio que hizo la saga Yakuza es el gran juego de Sega lo vamos a poder jugar el 21 de septiembre en Playstation 4 y Playstation 5 y 24 de septiembre 3 días después en Xbox One y Xbox Series XS así que no es ese exclusivo lo otro que vimos es Death Stranding que lo tuvimos bastante presente tuvo una porción grande del evento y después apareció Fist que es un juego plataformero donde un conejo tira tiros la porción final del evento se trató todo de Deathloop este exclusivo de Bethesda para Playstation 5 donde lo que vimos es que básicamente vos lo que haces es planear para cometer un asesinato y después de que el asesinato ocurre salir de ahí a los tiros y escaparte como sea si no estuvo mal también estuvo Sifu que lo estuvimos viendo un juego de ah cierto cierto estuvo Sifu estuvo Sifu que es este juego donde aparentemente vamos a controlar a un artista marcial bastante joven nos vamos a meter en lugares donde vamos a tener que pegarle a la gente y cagarnos a bifes y en el momento que alguien nos mate vamos a envejecer un poco y vamos a volver a jugar la secuencia la idea con esto es emular un poco las películas de Kung Fu clásicas donde de repente pensé en Kill Bill tenés al viejo estilo Pai Mei que es el más grosso de todos y le pueden ganar recién cuando llega a un punto tal que la vejez es tal que su propia alumna lo supera genial la sabiduría de la vejez y esas cuestiones claro no te haces más lento te haces mejor con los años acá no como en la vida real exactamente señores nos vamos a ir gracias por haber estado con nosotros hoy creo que fue un programa muy lindo tuvimos un montón de cosas bien compacto también casi todo me nos quedó afuera un poquito pero poca sangre poca sangre no poca sangre si lo podemos agarrar el brujero de Emi bueno si si le pegamos a Emi porque no hablamos de Silent Hill claro claro es verdad y de caramba que pelea hay ahí hoy no le pegamos a Bruno eso fue para mi está mal claro hoy como que corrimos el foco en lugar de darle a Bruno le dimos a Emi y como Emi es un poco más tranqui para tomar las críticas Bruno que armó el setting solo para que todos veamos que tiene una Play 5 si si y la tiene costada porque no le entraba gesto del orto policía libero libero lo que sería la zona del pasillo para que Juli no quede encerrada en un cuarto y pueda pollerudo policía y pollerudo ahí está esta es la sangre que tenía que correr muy bien chicos nosotros nos vamos a ir les agradecemos por haber estado nos vemos el martes a las 20.15 horas en twitch.tv barro cultura geek o si no visitanos en cultura geek.com.ar con todas las noticias todos los días de cine, series tecnología y videojuegos todo lo que querés saber está ahí gracias Jorge gracias Chere gracias Bruno gracias Emi y gracias Okel y nos vemos nosotros el martes en el fantasy mejor juego del mundo chau chau